Saludos, muy buenas tardes desde la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Bienvenidos a la 34ª edición del concurso internacional de enganche Ciudad de Sevilla con motivo de la Feria de Abril, que este año cae precisamente en mayo. Y estamos viendo una imagen preciosa de la Puerta del Príncipe con el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Y dispuestos a pasar una jornada súper entretenida con unos enganches preciosos, posiblemente los enganches, los carruajes más importantes y más bellos del mundo. Y en este marco tan maravilloso. Saludamos también a nuestro compañero en los comentarios, experto, miembro de la Junta Directiva del Real Club de Enganches de Sevilla, Don Miguel García Diegues. Miguel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Dispuesto a pasártelo bien? Por supuesto, eso es fundamental en este marco incomparable de la mayor maestranza de caballería, con estas imágenes y con tan buena compañía como los televidentes de Canal Sur. Ya os digo que son posiblemente los mejores enganches, los mejores coches de caballo, los mejores cocheros de todo el mundo. No en balde, esta edición, esta 34ª edición, es una más de las que se han celebrado aquí en la maestranza y que goza de un prestigio importantísimo. Así que prepararos para pasarlo en grande. El escuadrón de caballería de la Guardia Civil es el encargado de abrir esta edición y además, como en cada una de las ediciones, hay una madrina. La madrina en esta ocasión es Victoria Federica de Marichalar Borbón, a quien tenemos saludando, saludando en este momento, hija de la infanta Doña Elena. Jaime de Marichalar, el padre de Victoria Federica, que lógicamente no se ha querido perder este instante, cuando ya aparece a caballo, abriendo el cortejo con la bandera de España, bandera de Andalucía. Y la de Panamá, que es el país invitado este año. La Policía Nacional abriendo y tras ellos, el escuadrón de la Guardia Civil, que es un espectáculo de belleza, el toque del clarín. Fijaos qué imagen tan espectacular. Oímos, oímos ese toque. Han hecho su entrada, tocando la diana de caballería. Bueno, parece que hay algún caballo al que no le gustan los clarines, concretamente el que porta bandera de Andalucía, pero no pasa nada. Ahí está entrando ya también el representante de Panamá. Es el país invitado. Ahí lo tenemos. Sí, señor. El excelentísimo señor embajador de la República de Panamá, don Milton Enrique. Y viene acompañado de su esposa, la excelentísima señora doña Alexandra Siniglio. Ahí está ahí detrás la dama de honor. A continuación, la excelentísima señora doña Victoria Federica de Marichadar y Borbón. Ahí está la ovación del público en la maestranza de Sevilla. Coche precioso en el que viaja doña Victoria Federica. Bueno, pues doña Victoria Federica viene montada en un coche de caballo, propiedad del presidente Hernán Cruz de Enganche de Andalucía, don Jesús Contreras Ramos. Y se trata de una carretela a la sopanda. Luego explicaremos qué es eso de la sopanda y qué es una carretela. Pero se puede ver que es un coche lujosísimo, importantísimo, de una calidad tremenda. Y el señor embajador viene montado en un coche que es un gran break de parque. Después explicaremos los tipos. Son coches muy diferentes y ambos coches vienen tirados por una cuarta de caballos a la usanza andaluza con guarnición calesera. También aclararemos todo esto. Bueno, pues se va a interpretar el himno nacional. La marcha real se pone en pie todo el público en la maestranza de Sevilla. Está formada ahí el escuadrón de la Guardia Civil. Primero suena el himno de Andalucía. ¿En qué cadera lo han echado? Suena ahora el himno de Panamá. Suena ahora el himno de Panamá. Suena ahora el himno de Panamá. Ahí vemos al señor Milton Enrique. La ovación del público, algo inquieto, se estén entre los caballos del escuadrón de caballería. Ahora sí suena la marcha real, el himno nacional en este marco maravilloso que es la maestranza de Sevilla. Bueno, pues el prólogo de una belleza y un colorido extraordinario a esta 34ª edición del concurso internacional de enganche. Se abre la puerta del príncipe para que salga en principio la Policía Nacional a caballo. Se queda el escuadrón de caballería que también, su presencia aquí, conmemora los 175 años de la institución de la Guardia Civil. Así es, 175 años dando lo mejor, su vida y su honor, el honor de la divisa del Guardia Civil, 175 años por España. El escuadrón viene montado sobre caballos de pura maza española, cuyo origen es la yeguada militar con sede en Jerez de la Frontera, que suministran caballos tanto a la Policía Nacional, caballos de pura maza española, como al Ejército, como a la Guardia Civil. Ahí vemos el enganche que portan los representantes, al representante de Panamá, el señor Milton Enrique, embajador. Precioso enganche de caballos tordo, tordo y tordo rodado, espectacular. Hemos hablado ya, Miguel, del coche. Bueno, el coche, como antes comentamos, es un break, un break de parque. Es un coche de paseo, pero a su vez, al ser de parque, pero se basa fundamentalmente el break, es un coche de campo, pero también puede ser lujoso, como en este caso. Va tirado por cuatro caballos de pura maza española, como bien has dicho, Enrique, de capa torda, dos en fase blanca, los dos de adelante. Son los mayorcitos. Se van poniendo blanco conforme van cumpliendo años. Exactamente. Cuando son jovencitos son oscuros. Como a nosotros no empiezan a salir caras, es que tenga esa opción, no lo haya perdido antes. Es que tenga la suerte. Claro. Y además, vemos que van a la calesera. Todo el borlaje, esto es muy andaluz, ¿no? Sí, esa es nuestra forma tradicional de enganchar la calesera. Es el enganche por antonomasia de Andalucía. O sea, para que nos entendamos, hay dos fórmulas, dos formas más o menos generalizadas. La calesera, que es este del borlaje, muy andaluz, y la inglesa, que es más sobria. Es mucho más sobria, más fácil. La calesera tiene muchas más dificultades. Está, bueno, recientemente, en el club de enganche de Andalucía, hemos hecho un simposio nacional de calesera, porque aquí hay unos guarnicioneros impresionantes y una afición tremenda y una investigación por parte del club de los orígenes y esto de la calesera. Bueno, pues ahí está la ovación del público cuando ya el señor Milton Enrique, que ha dado como dos vueltas al ruedo, ¿eh? Sin pegar un paso. Sin pegar un paso. Pero, hombre, se lo merece. Pues sí. Queremos acoger a todo el mundo para que vea esa experiencia tan bonita en la sienta. Así es. Este señor tiene un amplísimo currículo, que ha sido ministro de su país, es un hombre muy importante, pero, desde luego, en su currículum ya va a incluir que ha dado... Sin duda. ...dos vueltas. Lo va a incluir, lo va a poner en letra de oro. Y Dido Huerta Ruendo, en Sevilla. Eso lo hace cualquiera, sí señor. Y la puerta del príncipe, qué maravilla, por la que salía esta feria de abril, el gran Julián López del Juli. Seis veces ya ha salido el Juli por esta puerta del príncipe, el torero que más veces ha salido por la puerta del príncipe en la historia de la tauromaquia. Pues mira, un dato que no sabía. Tras él está el maestro Curro Romero con 5 y el maestro Espartaco también con 5. Después el 5 con 4 y Manzanares con 3. Pues desde aquí aprovechamos para darle la más sincera enhorabuena al Juli. De momento, lo mismo cuando ya esto, pues, han salido más de ellos. Bueno, pues, ahí está Victoria Federica, que se mantiene todavía en ese precioso carruaje, en ese enganche, también de caballos tordos. Sí señor. También propiedad de nuestro presidente, don Jesús Contreras Ramos. En este caso, es un coche que se llama Calesera. Es un coche, como digo, lujosísimo. Es un coche de una marca famosísima, Henry Binder, de finales del siglo XIX. Y un coche que viene, como ustedes ven, guiado por un cochero. Y debajo ven a otra persona, que es el ayudante, o denominado Lacayo, que es el ayudante. Y van vestidos a la usanza rondeña. Correcto. Con el catite, el pañuelo. Ahí lo vemos. Es la usanza propia del siglo XIX. Nosotros lo relacionamos con los bandoleros. Claro, es que los bandoleros, en esa época, se vestía igual que todo el mundo. Los bandoleros porque han quedado plasmados, sobre todo en los viajeros del siglo XIX, ingleses, en Ronda, y han quedado plasmados. Pero así se vestía todo el mundo en España. Sus pañuelos, sus catites. Lo que no llevan es el trabuco, menos mal. Ya menos mal. Bueno, pues, victoria Federica, observada por su padre, Jaime de Malicharal, que está viviendo una jornada maravillosa hoy aquí en Sevilla. Fíjate qué bien la afición al caballo y a los toros de la casa real, de la familia real, gracias a la influencia de la madre, del rey emérito. Sí, señor. Gran aficionado también, que fue. Así es, gran currista. Gran currista. Bueno, pues ahí está dando la vuelta al ruedo. Ahí está su padre, ahí está Jaime de Malicharal. Ahí está. Luego está muy contento viendo a su hija en un día tan bonito como este. Y aquí su madre, la excelentísima señora infanta, doña Elena, se casó en Sevilla, con don Jaime, se casó en Sevilla. Y fue en un coche de caballos espléndido, con seis caballos, propiedad de la llevada del bocado, guiada por un monstruo del cochero, que en paz descanse, Pepe Mata, cuyos hijos están hoy aquí juzgando esto. Después hablaremos de todo esto. Como parte del jurado. Parte del jurado, así es. Bueno, pues ahí vemos la vuelta al ruedo de doña Victoria Federica, de Malicharal y Borbón, con su peineta perfectamente ataviada. Para esta ocasión tan especial, la ovación del público al paso. Y lógicamente ya saludamos y contentos. Hasta el caballo, hasta el caballo. Pero bueno, va sola, pero ahí está su padre, observando. No le quita ojo, dice. No le quita ojo. Claro que sí, hace bien, hace bien. Bueno, pues como tú dices, lleva, doña Victoria Federica lleva una mantilla blanca con su peineta y ha sido también recientemente una recuperación donde tenemos mucho que ver en el club de enganche esas mantillas blancas, que se llaman blancas, pero realmente si observan ustedes, no son blancos, 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 sino un poquito tomados. Sí, eso es, cuando ha dicho blanco digo, yo no veo bien. Eso es, le llamamos mantilla blanca, en contraposición con la negra de Viernes Santo, pero es una mantilla de fiesta, pero lo con esto es un poco color té. ¿Color té? Color té, un poquito tomada de color. Bueno, pues va a abandonar, este momento nos encanta, que es cuando los enganches pasan debajo de la puerta del príncipe. Guapísima, y su padre mirándola. Qué bonita imagen ahí, mira qué bonita imagen. Su padre está emocionado, no es para menos. Cámara de nuestro realizador, don Valentín Frontera, imagen muy significativa. La mirada del padre. Sí, señor. Ahí está ese pase debajo del arco de piedra de la puerta del príncipe gloriosa, que es la puerta del cielo del toreo. Así es, así es. Se ha quedado justo debajo. Pocos coches he visto yo pararse ahí, porque se va a bajar para quedarse con su padre. Así es. Perfecto, los caballos domados, plantados, perfectamente inmóviles. Bueno, la doma de estos caballos es excepcional, porque claro, hay una distancia importante de donde está el cochero, donde está el caballo. La doma y la nobleza es... Ahora estamos ya con la Guardia Civil. Ahí tenemos al brigada que manda el escuadrón, que como hemos visto, pues la banda de... Don Emilio Palacios Trujillo, que es el brigada que manda este escuadrón de caballería, un escuadrón que se fundó en 1958. Ya tiene dos años. Ahí está Don Emilio. De todas maneras, el escuadrón está fundado en esa fecha que dicen, en el 58, pero el caballo es consustancial con la Guardia Civil, desde su creación por el duque de Omada, hace 175 años. Es decir, el caballo era el medio de transporte, el medio de vigilancia, precisamente hemos hablado de los bandoleros. Se crea el cuerpo para perseguir a los bandoleros, que tenemos una imagen romántica de los mismos, pero no sería así en el siglo XIX. Sería de otra manera. Sería de otra manera. Pero qué listo eran, se conocían. Mira, ya se está, se conocían toda la sierra los bandoleros mejor que nadie. Hombre, sin GPS ni nada. Sin nada. Ahí está ya Victoria Federica. Con su padre. Ubicada en el sitio que le corresponde. Acompañada por Angelio Gómez, del Club de Enganches de Andalucía y de la Junta Directiva. Y guapísima señora. Bueno, nos encanta, nos encanta que en la familia real acuda a estos actos relacionados con el caballo y el toro. Y ahí está el escuadrón de caballería de la Guardia Civil, que yo tengo que decirlo, que yo lo veo desde pequeñito en la Semana Santa de Málaga con la cofradía de la Expiración. Con la Expiración, exactamente. Es una maravilla de la calle. Sí, señor, sí, señor. Muy vinculada a la Guardia Civil. Totalmente. Ahí están. Cuerpo militar. Es el toque. Tienen varios toques. Entraron con la Diana de Caballería. Eso es. Instrumentan después un vals popular. Un paso doble. Y un cuarto punto de marcha. Que será el final cuando se marche. Si dificultoso resulta tocar con esta maestría unos clarines, mucho más lo es desde lo alto de un caballo, que es un sonido que lo tiene justo detrás de sus orejas. Es cierto. Esa doma, ellos están muy acostumbrados a eso. Y además, pues, el jinete tiene que estar siempre pendiente de la reacción que pueda tener. Claro. Y como he visto, no ha desafinado ni una sola nota. Qué belleza la del caballo que está en el centro del círculo. Qué belleza. Es un caballo de pura raza española, con el hielo de la yeguada militar, al igual que todos los demás. Como bien dices, bellísimo. Oh, el tordo en fase blanca. Con una clase. Sí, sí, sí. Pero estos son caballos, como digo, de la yeguada militar, criados expresamente para nuestros cuerpos de seguridad y nuestros ejércitos, como sementales del Estado también. Todos están aptos como reproductores y desde la Guardia Civil, pues, se cuidan estos animales y tienen intervención no solo en galas como esta, sino también en cuestiones de seguridad y demás. El escuadrón que tiene su sede en Valdemoro está formado por más de 150 caballos. Ahí se forman en el centro del ruedo perfectamente. Es curioso, pero todos los caballos son tordos. Así es. Hay la mayoría en fase blanca y hay tres que todavía son tordos rodados o tordos oscuros. Seguramente sean más jóvenes. Hay caballos que evolucionan más, lo mismo que hay personas que son más canosas. Está canate las canas que otros caballos. Pero como bien dices... Pero al caballo no se le cae el pelo, es una ventaja. Es una ventaja. La verdad es que tiene esa suerte. Sí, sí. Y ahora oímos nuevamente... Siguiente toque de Clarín. A ver cómo suena eso en el sonido Pepe, César y Gaby. Nuestros compañeros. A ver cómo llega ese sonido. A ver cómo llega ese sonido. Gracias. A ver cómo llega ese sonido. A ver cómo llega ese sonido. A ver qué llega ese sonido. A ver qué pasa eso en el sonido. Y ahora oímos. Ahí está el Brigada. Es muy interesante cómo el Brigada, don Emilio Palacios Trujillo, dirige. Dirige como un director de orquesta, desde el caballo. Igual que un director de orquesta. Diestra, la mano derecha. Y va dirigiendo. Lógicamente, la mano izquierda lleva las riendas del caballo. Y vemos también ese traje de gala de la Guardia Civil. Eso lo utiliza en los eventos importantes a los que asiste. Así es. La vinculación de España, por supuesto, de Sevilla en particular, y del Club de Enganches con la Guardia Civil es enorme. Ya son varias veces las que han venido acompañándonos. En la cena de ganas de ayer le fue entregado al excelentísimo señor general de la zona, don Manuel Contreras, el collarón de bronce, que es la máxima distinción que desde el Club de Enganches se hacen a las personas. Entonces, fue recibido por el general el nombre del Benemérico Instituto. Para nosotros es un alto honor y siempre que están dispuestos a colaborar con el Real Club de Enganches en cuanto se les pide. Es curioso porque el clarín también tiene diferentes toques. Hay clarines con sonido más grave que aportan los apoyos armónicos, clarines bajos. Es decir, que no todos los clarines... Hombre, al neófito nos puede sonar todo igual, pero no es lo carmo. Es parecido, pero no es lo mismo. Eso es. Pero además, la diferencia, yo no sé de música, o por lo menos sé lo que me gusta. No me gusta, pero no soy capaz de una explicación técnica, pero sí que un clarín no es una trompeta que tiene nota. Hay que sacárselas. Hay bajos, agudos, supongo, claro, para conformar lo que es toda la melodía. Ahí fijamos en el centro cómo don Emilio Palacio dirige con la mano diestra perfectamente al resto de los guardias civiles. Y las guardias civiles, que también hay algunas señoras. Claro que sí, que forman alrededor de él en círculo. Así es, círculo perfecto. Mucho más perfecto que el de la mayor maestranza, el albero, que no es perfecto. Que no es círculo. Que no es círculo. A ver cómo suena, no sé si llega bien el sonido. Ahí está, la ovación del público. La verdad es que la estampa es bellísima. Es, bueno, es una extraordinaria belleza. Todos los caballos tordos, en círculo, y lo tranquilo que están los caballos. Cómo están acostumbrados y adiestrados perfectamente. Una toma extraordinaria. Siendo caballos enteros, es decir, sin castrar. Son caballos que, como digo, están aptos como reproductor. La nobleza del caballo de pura maza española lo hace absolutamente idóneo para todo este tipo de disciplina. Caballo de pura maza española conocido mundialmente como caballo andaluz. Pero somos los andaluces tan espléndidos que hemos cedido nuestro nombre de nuestro caballo a favor de España. Bueno, hay tantos símbolos de España que provienen de Andalucía. Así es. Hay muchísimos, ¿no? Así es. La gente que conoce a España afuera, la mayoría por el toro. Quedamos o no, es así. Un poco tópico, pero es así. El toro por el flamenco. Claro que sí. Andalucía aporta ahí mucho. Claro que sí. Bueno, pues ya formado el escuadrón de caballería de la Guardia Civil que tiene una imagen imponente, preciosa. Con ese toque que creo que es el cuarto punto de marcha. No sé, a ver si se oye. Vamos a verlo. Vamos a escucharlo. Pues es la tercera vez que viene la Guardia Civil, este escuadrón, al concurso de enganche. No es la primera, lo que pasa es que está muy especial por motivo del 175 aniversario de la institución. Así es, así es. Esta vez es una conmemoración muy especial. Y desde aquí queremos felicitar a todos los Guardias Civiles que forman ese benemérito cuerpo de seguridad y de humanidad. Y vamos a escuchar el rarín. Sí, sí, como ha sido. Ahí está la ovación de la maestranza de Sevilla a este escuadrón de caballería fundado en 1958. 48, cuadrón de la Guardia Civil que acompaña cada Semana Santa al Cristo de la Inspiración en Málaga. Y por donde van, van recibiendo ovaciones y aplausos. Así es. Y también en Sevilla es frecuente ver a una pareja de Guardias Civiles delante de cada paso. Fundamental. Para trono, es decir, el señal de un aspecto. Y en Sevilla delante de los pasos. Delante de los pasos. En Málaga delante de los tronos. Eso es. Y a partir del Jueves Santo, normalmente, que van con el armamento, pues lo ponen siempre boca abajo. ¿A la funeral? A la funeral, correcto. Bueno, pues ahí va el brigadano de Emilio Palacios Trujillo abriendo camino a ese extraordinario escuadrón de caballería de la Guardia Civil que ha inundado de sones marciales clásicos este albero de la maestranza de Sevilla. Cuidado, ahí el caballo. Se repuchó el caballo. Ha visto algo raro. No pasa absolutamente nada. El animal ha visto algo que no pasa ahí que han visto ellos raro. Es un maestro, el jinete es un maestro y lo ha sacado. Es normal. La ovación del público. Abandona tocando el clarín de la Guardia Civil. Espectacular. Pues ya tenemos el primer coche en la plaza. Bueno, fíjate qué bonita imagen. Vamos a recrearnos un poco y ahora vamos a ver cómo hay una diferencia importante. La majestuosidad del escuadrón de caballería de la Guardia Civil que vemos que ya está en las inmediaciones de la maestranza. Saliendo al Paseo de Colón frente al Guadalquivir. Ahí ya en la orilla del Guadalquivir. Ahí está el Guadalquivir detrás de esos árboles. Así es. El Paseo de Colón y como cada fiesta, amigo Miguel, amigos espectadores, esto hay que empezarlo como Dios manda. Así es. Con la cerveza Cruz Campo. Cerveza Cruz Campo. El primer carruaje que sale aquí al ruedo. Así es, uno de nuestros patrocinadores. Ahí lo tenemos, míralo. Es un coche antiguo de principio, servía para el reparto de la cerveza. Viene tirado por un mulo con una guarnición calesera, precisamente. Está la cosa cortita y un mulo solo. Claro. Es que la Cruz Campo estaba empezando entonces. Claro que sí. Y imagino que llevarían entonces el carno de la nieve, que se decía entonces al hielo, las ramas de hielo, para mantener la cerveza frequita. Bueno, pues a continuación vienen el... Ya están entrando... Eso es. Bueno, esta es la parte mular. Son los mulos. Sí. Los enganches tirados por mulos, que tienen todo el arte. Vamos a ver. Un animal muy sacrificado. Los mulos a la calecera. Todos con esos borlajes tan bonitos que adornan al mulo. ¿Por qué no? Así es. El enganche mular es un enganche muy tradicional de aquí, de Andalucía. Y hay mulos que son tan buenos o mejores, en muchos casos, que muchos caballos. En la calle Iris vemos cómo este es el acceso a la maestranza, por donde entran también los toreros. Así es. Eso tiene mucha dificultad para entrar. La calle Iris tiene pendiente y es estrecha. Y sobre todo cuando entran así, enganches grandes, pues hay que ser un gran cochero como lo que tenemos aquí. Ahí están ya los mulos, que son geniales y que son un poquito rastrenillos en su manera de andar. No elevan las manos, pero son efectivos. Muy efectivos. No te va que si tu coche va tirado por mulos, no te quedan tirados. No te quedas tirados. Eso es verdad. Son como si fuera hoy un todotermeno de gasoil. Eso es. En esa época, pues era lo que había. Bueno, hay muchos enganches muy bonitos. Vamos a quedarnos en el número 4. El número 4 que lleva cuatro mulos a la calesera preciosos con un coche break de caza. Aunque estamos ahora en calle Iris. Sí. Entrando. Está entrando ahora el número 10. Pero vamos a ver ahora. Tienen que tener cuidado en esa entrada que es muy angosta. Sí. Vamos a ver si localizamos el coche número 4. La verdad es que son espectaculares todos. Son espectaculares. Sí. Son coches generalmente de campo. O sea que son coches break. Se llama break. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el número 4 que viene presentado por don Diego Conde López y guiado por don Juan Carlos Fernández. Es una cuarta. ¿Qué significa una cuarta? Que lleva dos mulos detrás en medio de la lanza y dos mulos de guía delante. Puede ser con dos caballos también. Y los pasajeros. Mira que bien van los pasajeros. Van fenomenal. Está bien aprovechado el coche. Muy bien. Y no cabe. Seis pasajeros perfectamente. Y el cochero y el racayo delante. Los mayores en medio, los más chiquititos a los lados. Y para que vaya compensado. Perfecto. Toda la familia. Perfecto. Ahí está. Mira lo que bien van. Un día es un enganche para llevarlo a la feria. Esta misma mañana si es posible. Sin duda. Bueno, pues ahí llevan también sus paraguas, sus sombrillas, por si acaso. Los farolillos que van ahí también fundamentales para la iluminación. Mira qué bonito. Vamos a detenernos ahora en el número tres. Que es un... Yo creo que es un gran break. Es un gran break. Es un gran break. El número tres que lleva tres mulos. Eso es. Eso va en potencia. Eso es. Es una forma de guiar. Lo mismo que antes hemos dicho. La cuarta. Cuando son dos es tronco. Y tres en paralelo es en potencia. Van tres mulos. Este es el número tres. Es un gran break. Es decir, este es de cacería importante, ¿no? Sí. Realmente es un break, como todo nombre. Pero este, más que gran break, se llama roof seat break. Que literalmente significa asiento sobre el tejado. Está muy alto. Es decir, está muy alto. Está muy alto. La altura que se... Y si lo ves, pues el roof seat break está... Mira, aquí lo vemos. Está muy alto. Perfectamente. Este es muy alto y lleva dos tandas, en este caso una, pero normalmente llevan dos tandas para pasajeros, ¿eh? De asientos. Ahí llevan detrás los recambios. Exactamente. El balancín. Correcto, el balancín. Así, pues si tuviéramos cualquier percance, pues tiene que haber un repuesto para poderlo resolver. La caja de herramientas. Correcto. Antiguo. Estos son coches que se utilizaban para todo. No se podía llamar a la grúa del seguro, como ahora, ¿eh? Cuando surgía una corda. Pero con estos tres mulos el seguro no hacía falta. No hacía falta. Estos seguros son ellos. Le he echado un poquillo de pienso y ya tira para adelante otra vez. Es verdad, es fundamental. Bueno, perfectamente la indumentaria es muy importante en este concurso. Muy importante, muy importante. Precisamente aquí en la plaza se está juzgando ahora la manejabilidad, la doma. Ahí vemos que, bueno, pues los caballos, en este caso los mulos, van perfectamente guiados, domados. Pero antes, desde esta mañana temprano, se ha estado valorando en la calle Adriano, antes de entrar por parte de los jueces, se ha estado valorando tanto los caballos, su presentación, el coche, las guarniciones o gareos. El número tres vemos que tiene incluso una trompeta, ¿eh? Ahí con dos señoras que van ataviadas con la mantilla, como hemos hablado antes, la mantilla blanca, ¿eh? Y algo muy interesante también que el cochero lleva su manta. Así es. En el pescante, que es donde va ubicado el cochero, esa parte alta se llama pescante. Así es. Lleva una mantita, que eso es reglamentario. Eso es preceptivo, sí, sí. Sin eso no obtiene buena puntuación. Y eso tiene un objeto, que es el que no se manche con las riendas que están engrasadas, no se manche la ropa de vestir que lleva el cochero. Ah, pues eso es muy curioso. Sí, sí. Todo tiene su porqué. Todo tiene su porqué. En este caso, como digo, pues está guiado por su propietario y él se puede bajar después en la feria, donde sea, y no se ha manchado. Así es. Bueno, vamos a ver uno muy pequeñito. A ver, cuidado, que hay problemas ahí con el que lleva los dos caballitos poni. Un coche en tándem. Un tándem que se ha tenido que parar en medio ahí. Ahí ha habido problemas. Sí, el número nueve, pero bueno, como digo... Ah, mira, había metido la mano en el... Eso le llamamos en equitación, se ha embarcado, ¿eh? Embarcado, ha metido la mano dentro de uno de los tiros, pero al estar romado, a la voz del cochero, no suele haber ningún problema, pues se le habla, se quedan parados, se entregan y... Nos quedamos con el tándem poni. Sí, un tándem poni, exactamente. Ahí van los dos ponis, pero son preciosos, ¿eh? Pero no son muy chicos, son ponis medianos. Sí, estos son unos ponis que se llaman Welsh poni, son originarios de Gran Bretaña, concretamente del país de Gales, y aquí tuvieron mucho predicamento con un señor ya fallecido, gran criador de caballos a nivel mundial, don Diego Méndez Moreno, y se le conocen esos ponis como los Méndez. Cuando uno tiene un caballito de poni de mediana estatura, dice, tengo un Méndez. Bueno, pues Méndez fue Diego Méndez Moreno, criador de caballos de pura raza árabe y campeón del mundo, entre otros en el Salón del Caballo de París. Pero mira qué bonitos los ponis. Claro, el coche va con arreglo al caballo. Claro. O sea, que el coche no es grande, es pequeñito. Pero si nos fijamos, en la... Mira, mira, mira los mulos en el centro del ruedo, el número 10 puede ser. Pues sí. El número 10. El número 10, una cuarta de ponis a la calesera de Lleguada Andik. Qué bonito. Hay cuatro ponis, esto es como el país de Lilliput. Así es. Los Lilliputiense. Pero si observas, es el número 10, ¿no? Son caballos pequeños, sí, el número 10, de la Lleguada Andik. Es una cuartición calesera la que llevan. El coche está restaurado por uno de los mejores restauradores. Ahí lo tenemos, este. Este es precioso. Mira, qué bonito. Es que son, es como más pequeñitos. Son caballos pequeños, son caballos pequeños. No tienen la forma del poni que estamos acostumbrados a ver, que son un poco más deformes. Mire cómo bracean, además, cómo se elevan. Tienen unos movimientos perfectos. Van a la calesera con el borlaje. Eso es. El borlaje, esa con la guarnición calesera, pues lleva, como estamos viendo ahora mismo, el horcate, que es esa pieza roja que vemos allí. Después lleva el collarón o collera y después la entremanta para que no se clave. Qué bonito. Está perfectamente ajustado con los tiros que son de cáñamo, como los podemos ver ahora. Hay dos caballos en la lanza, detrás, y delante los caballos guías que van perfectos. Las mantas también. Para no mancharse. Para no mancharse. Eso es. Porque las riendas llevan grasa. Claro. Tienen que estar muy engrasadas, muy suaves. Entonces, pues es fundamental el no mancharse. Pero ya hoy constituye, pues, dentro de los enganches de tradición. Mira qué bonito también los cascabeles, que son muy importantes para avisar que va un enganche, que va en caballo. Claro. Eso es motivo de seguridad, los cascabeles. Claro que sí. Eso es nuestra forma tradicional a la andaluza de enganchar los cascabeles dorados. Que no puede. Van abandonando ya los enganches mulares. Mulares. Con mulos. Con mulos. Hay que ver lo importante que ha sido el mulo en la historia de Andalucía y de toda España. Fundamental. Para los trabajos y la labor de campo. Así es. El mulo. De subir las cosechas, de agar. El mulo es mucho más fuerte generalmente que el caballo. El mulo es un híbrido, como sabemos, o como muchos de, o casi todos los televidentes sabrán. Es un híbrido, hijo de una yegua y de un burro, o al revés. O de un caballo y una burra. Correcto. Eso es. Y sale el mulo. Y sale el mulo. Que a su vez no puede reproducirse. Es un híbrido que no transmite, no puede reproducirse. El mulo por sí, o sea, mulo con mula no vale. No vale. Ni mula con caballo, ni mulo con... No, tiene que ser caballo con burro. Correcto. O yegua con burra. Exactamente. Bueno, no. Ya me liado. Exactamente, no. Porque ha dicho dos hembras. Ah, vale, vale. No, ya me liado. Yo sabía que me liado. No es que tenga nada contra ese tipo de rosa, pero... No, no, pero me liado, me liado. Mira, mira. Mira cómo abandonan ya los mulos en esta maestranza de caballería. Volvemos en cuatro minutos. Ah, hombre, ha aparecido el caballo estrella, el que más me gusta. Ahora estamos en calle Iris. Precioso. Por aquí entran los toreros. Bueno, una calle especial. Ahí está la casa del maestro Antonio Ordóñez. Bien. Y ahora... Mira, mira cómo entra. Mira, mira, mira. Y aquí suenan, suenan los cascos. Así es. Mira, mira cómo suena. Increíble. Esto no son efectos especiales. No. En las películas, todo lo que oímos son efectos especiales. Pues esto es en directo. Esto es auténtico. Y ven los caballos corriendo por la arena y suena así. Así es, así es. Esto es de verdad. Mira cómo... Mira, mira. Y además el oído de las llantas del coche, que no lleva goma. Son llantas de hierro. Auténtico. Bueno, pues tenemos... Mira, qué bonita imagen. Oye, por cierto, yo no sé si Soco está por aquí cerca de la zona de los caballos, de la entrada. Nuestra compañera Soco López. Aquí estamos, aquí estamos, Enrique. Muy buenos días. Buenos días. No has dicho nada. Desde la calle Antonio Díaz. Porque estábamos sorprendidos con los caballos tan bonitos que tenemos este año en esta exhibición de enganche. Y creo que más público que nunca, Enrique. La calle está absolutamente abarrotada. Público de todos los países, de todas las ciudades. No os quitéis. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde vosotros? De La Rioja. De La Rioja. A ver, es espectáculo público. Sí, sí, sí. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito fijarse qué caballos está pasando, qué limonera. Son todavía los carruajes que llevan los tiros. Bueno, pues más reducidos, dos caballos. Ataviados perfectamente, con trajes de la época. Aquí que se puntúa absolutamente todo. Que a mí se me había ido el santo del cielo, no me acordaba. Fíjate, estábamos embelesados viendo los caballos. Así es. Y digo, y Soco, que está ahí a pie de pista. La teníamos abandonada. Pues ahora buscaremos carruajes bonitos y os iremos enseñando detalles. Porque, lo decimos siempre, aquí en Sevilla se dan cita los mejores coches de todo el mundo. Claro que sí, Soco, claro que sí. Mira, ahí está la entrada a Calle Iris. Esto es un museo, un museo en la calle. Yo no quiero que se me olvide, que no tengo la memoria muy allá, el frisón. ¿Dónde está el caballo frisón? Ahí está. Hay un caballo frisón impresionante, el grande, el espectacular ese. Antes veíamos a los ponis, que eran los pequeñitos, y ahora vemos al gigante. Así es. ¿Cuál es el gigante de los caballos? Ahí tenemos. Este es el gigante. Así es. Es un caballo frisón, es decir, de las Islas Frisia, de Holanda. Es un caballo que también tiene origen en el caballo español, caballo andaluz. Si te fijas, pues ha ido seleccionándose, son todos de capa negra, pues se ha ido haciendo esa selección. Y mira, los pelos que tienen, los cascos, mira cómo bracean el animal, es espectacular. Se mueve como un caballo español, y especialmente para el coche. Y esos pelos que tienen son las cernejas, que se cuidan mucho. Y precisamente este coche viene guiado por Nuria Vélez. Nuria, que te gustó también el enganche de frisón el año pasado, que conducía su padre, José Luis Vélez, recientemente fallecido en un accidente de circulación. Gran aficionado de Cataluña. ¿Vienen de Cataluña? Vienen de Cataluña. Con el caballo, con el coche, con todo. Así es. No vienen en un... Sí, me imagino que en un caballo. Antiguamente había que venir así. Sí, pero ese caballo tiene fuerza para venir, ¿eh? Pues sin duda. Parando un poquito. Es cuestión de hacer lo que se llaman las cámaras de postas. Exacto. Cada ocho leguas se va parando y se va continuando. ¿Ocho leguas? Así es. Que no sé cuántos kilómetros habrá que verlo. Bueno, ahora mismo yo las matemáticas no trigo allá, pero bueno. Mira qué bonito la indumentaria. Mira, está inspirada en una chaquetilla de Torea. Así es. Mira qué bonita la cochera. Núria Vélez, sí. Núria Vélez está guapísima y debe estar muy emocionada recordando a José Luis, su padre, que tanta afición trajo y tanto el nombre del club de enganche. Mira, mira qué bonita. Lleva las hombreras, los alamares, precioso. Además ella es una chica guapísima, ¿eh? Muy bonito. Y el frisón es un caballo espectacular, muy potente. Lo podríamos comparar, no sé, este es casi como un todoterreno de esos grandes, una potencia enorme. Pues sí, porque es un caballo especialmente criado principalmente para el tiro. Es decir, que los caballos, dentro de las clasificaciones que hay, pueden ser caballos de enganche, caballos de tiro o caballos de montura. Luego dentro del tiro está el tiro pesado, el tiro ligero. Pero el tiro ligero para este tipo, luego está el tiro pesado, que son razas generalmente del norte de España, de Holanda, de Francia, que son de tiro pesado. Ya sabemos cuántos son ocho leguas. Nuestro compañero Pepe César de Sonido dice, que esto es difícil, a ver quién sabe, nuestros queridísimos espectadores, a ver quién sabe cuántos son ocho leguas en kilómetros. Son 38,6 kilómetros. 38, o sea que un caballo se hacía 38 kilómetros. Sí, sí. Eso es lo que se hacía hoy, y paraba y cambiaba. Se paraba y se cambiaba. 38 kilómetros. Ese es el origen de la posta, el correo postal, que esto vino a España de la mano de Felipe el Hermoso, que aunque había, ya los romanos tenían comunicación entre los distintos puntos, como puedes comprender por las grandes calzadas que se hicieron, pero cuando adquiere es en la posta, es con Felipe el Hermoso. 38 kilómetros. Vamos a fijarnos en otro. ¡Ay, qué bonito el tordo! A ver si le veo el número. Tengo que traerme unos prismáticos la próxima vez. Pues sí, ya que estamos un poquito más de lejos. Tengo un catalejo de esos que van en los galeones. A ver si le veo, y eso que me trae una lentilla buena, el número 20. ¡Qué bonito! Lleva un borlaje blanco como si fuese de boda. Y lo lleva una cochera que es espectáculo de coche. El número 20, Valentín. El número 20. ¡Oh, mire, mire qué bonito! Es un espectáculo. El borlaje blanco. Es un blanco con tono rosado, quizás, ¿no? Sí, sí. Es que precisamente es muy femenino. Rosa Palo. Correcto, Rosa Palo. Exactamente. Pues esto es un Lady Faetón americano. ¡Mire, mire qué caballo! O sea, si se fijan ustedes, pues viene a la calecera en limonera, que es un solo caballo, limonera, y el coche es un Lady Faetón americano. Es un coche... Sí, perdón. Mira el borlaje. Bueno, es que es la primera vez que lo veo. El borlaje elegantísimo. Es que yo no he visto nunca el borlaje blanco todo tal cual y tan profuso el borlaje. Pues imagínate los cuidados que eso tiene que tener, ¿no? Esto viene presentado por Javier López Rubio, también miembro del Club de Enganches, ¿eh? Y el borlaje está hecho aquí en la provincia de Sevilla por Juan Monrové. Se nota el toque. Un gran amigo. Se nota el toque. Así es. Juan Monrové, gran profesional del borlaje y de la guarnicinería. Pues ha notado el toque de arte. Este coche es precioso y además, fíjate, la cochera y la calla, ¿no? Porque son dos señoritas, ¿no? Bueno, de forma así, son dos hijas, precisamente, de Javier, ¿eh? Llevan también su manta. Que tiene muy afición. Claro, es que eso es preceptivo la manta. ¿Y sus guantes? Y sus guantes fundamentales. Sin eso, pues pierden puntos en la hora de ser juzgado por los jueces, como hemos dicho, en la zona de la calle Adriano. ¡Qué espectáculo! Se va juzgando también la vestimenta, los lacayos, el coche. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Qué bonito! Es que lleva como un moño, ¿eh? Sí. Y mira cómo brasea, mira cómo brasea hacia afuera. Precioso. Eso es muy español, muy del caballo español. Bueno, hoy en día eso está considerado, en fin... Un poco exceso. Un poco exceso. A mí me gusta. Sí, porque se ha buscado. Claro, se decía antiguamente que con caballo español había que verle las hermaduras desde arriba. Pero eso está demostrado que es, de alguna manera, una pérdida de fuerza. Y sobre todo en el Dresage, en la Doma, ya hemos ido, a partir del año 1981, que vino un doctor Lerner, que era el director de la yeguada de Piber, de Austria, de la Real Escuela Española de Austria. ¡Mire, mire, mire, mire! Y dijo que no le gustaba que brasea tanto. Claro, y entonces pues nos confundió ya todo. Después hemos ido... Pero bueno, no brasea tanto el caballo. El caballo es un magnífico templar. Y lleva la cola recogida, que es algo también muy curioso. Claro que sí. Mira la cola recogida. Va perfectamente anudado. Hay formas de hacerlo. Si tenemos ocasión de acercarnos un poquito a la cola de los caballos... Y las clines... Mire, mire, ahí lo vemos. Así es. Eso lleva una trenza, desde arriba hasta abajo, que luego se recoge hacia arriba. Va perfectamente con eso, que también tiene un bordaje, que se llama el atacola. El bordaje lo lleva en el quiquipón, que es la cabezada. Después lleva en los palillos, encima. Lleva también un palillo con bordaje, con el mismo color, y después el atacola. Vaya cuello. Bueno, un espectáculo. Bueno, vamos a hacer una pregunta a nuestros espectadores que están ahí. ¿Cómo se llama, amigos espectadores, este tipo de enganche? A la limonera. Limonera, con esto. Limonera, enganche en limonera, porque lleva un solo caballo. Un solo caballo. Limonera, que como tú bien te explicabas antes, puede ser a la calesera, puede ser a la inglesa. Que eso ya es... Un solo caballo. Que eso ya es los arreos que lleve. Eso es. Estos arreos a la calesera. Eso es la calesera. Que en el caso de limonera, encima del lomo, lleva un sillín, que en el tronco no existe. Esto tiene una cantidad... ¿Y por qué se llama la limonera? Pues mira, me lo he preguntado precisamente. Tenemos que investigar. Bueno, puede tener su origen, de alguna manera, en las huertas. También una forma de enganchar así mucho en Valencia. Entonces, es posible que venga de por ahí. Esto, realmente, yo no lo he investigado. Pero posiblemente, el año que viene, si Dios quiere, me invita, me lo explicaremos. Pero me has pillado, ¿eh? Uy, espectacular. Estoy viendo, siempre lo veo de lejos. A ver si... Mira cómo bracea aquel tordo grande. A ver si le veo el número. Lo lleva una señora con una pamela. Es un sombrero pamela, ¿no? Enorme. Sí. Y... Ahí la tenemos, ¿no? Perfectamente guiado. Caballo. Eso es. Aquí está, aquí está. Perfecto. Eso es. Eso es. Este es este. Miren, miren. Otro gran caballo. Sí, señor. De gran alzada. Muy fuerte el caballo. Muy elegante. Mira, mira qué bonito. Sí. Tordo rodado, vemos esos círculos oscuros. Precisamente, este señor que vemos acompañando a su hija es Jacinto Planas Ross, que ayer consiguió el primer premio campeón de campeones en la exhibición. Es un dog car. Un dog car de mujer. O sea, un coche de perro. Correcto. Es un coche de campo para... Además de la marca Ferrari. Andá. De los Ferrari. De la Fórmula 1. De la Fórmula 1, entonces, coche deportivo, construido en Milán a principios del siglo XIX. El asiento trasero tiene esta particularidad que se puede girar. Se puede girar y el coche se puede convertir en un bret corto o en un dog car. Qué belleza. Mira, mira el caballo. Claro, dos porque lleva los perros ahí debajo. Claro. La rejilla. La rejilla. Se entran por detrás, pero ahora, claro, no lleva perros, pues lleva posiblemente los utensilios del picnic, con su cesta, con su tortilla de mamata, la tortilla española. Mira qué bonita imagen esa, salida al Paseo Colón, de la puerta del príncipe. Espectacular. Bueno, pues a cinco planas viene también de Gerona. Este señor que vemos. Sí, señor. Y es su hija. Su hija es la que guía, no conduce, conduce coche de motores. Así es. Guía los coches de caballo. Bueno, que si tú dices, mira cómo conduce. No, error. No conduce. Guiar, guiar. Guiar. Igual que estos coches no tienen amortiguador. Con esto. Tienen suspensión. Suspensión. Eso. Ballesta, en fin, ya después hablamos cuando tengamos en... Vamos con Soco. Vamos con Soco. Soco López. Ten cuidado con los caballos. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, Enrique. Y qué caballo. Esto, aquí donde lo veis, no es un coche, es un tresillo. Es un tresillo. Como me digas. Porque, bueno, es la forma... Sí, 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 es la forma en la que se llama, pues estos dos caballos que van en tronco y este tercero que va más adelantado y que cuando se llegaba al lugar se podía desatar y se utilizaba, por ejemplo, para cacería y los acompañantes se quedaban aquí en el coche. No, no lo hago, no lo hago. Pero este coche está preparado hoy para qué, lo has dicho al principio, Enrique, para irnos a la feria, para irnos a la feria de abril. Así que todas sus acompañantes, pues están vestidas para pasar un bonito día en la feria con este coche de origen francés, más rústico de otros que estáis viendo en el interior. Vamos a preguntar a ver cómo está ahí arriba. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Complicado guiar? Bueno, es el enganche más complicado que hay de guiar. Es un trecillo a la calentera y el coche es anónimo de mediados del siglo XIX. De mediados del siglo XIX ya ha llegado así de bien restaurado hasta nuestros días, gracias a todos esos oficios que se conservan, gracias a la tradición de los enganches. Este omnibus también servía entonces para el transporte de viajeros. Un autobús. Vemos que en la parte superior, exactamente, y una maleta también de la época, Enrique, ¿eh? A ver qué tiene dentro la maleta. No son como los trollis de ahora, no tienen nada que ver. A ver qué tiene dentro la maleta y a ver qué tiene dentro la parte de... A ver, podemos entrar o asomarnos, por lo menos. Muy buenas. Está loca por subirse. Hola. Bueno, con esto a la feria. Sí, después de la exhibición nos vamos a la feria. ¿Cómo se viaja aquí? Pues la verdad es que para un ratito no está mal. Es amplia, aunque tenemos que ir un poquito de lado. ¿Os imagináis un viaje de Sevilla a Barcelona así, como se hacía en la época? No. Últimamente nos hemos vuelto ya muy cómodos y esto como que nos costaría. Bueno, si le dan el móvil... Vamos a devolverle su intimidad. Buen viaje. Eso, si le dan el móvil, sí, sí. Y nosotros vamos a seguir por aquí recorriendo los alrededores de la maestranza, mostrando maravillas como esta que acaban de ver. Claro que sí. Muy bien, Soco. Yo veo a Soco con el sombrero en la mano y eso me indica a mí que algo está preparando Soco. Algo está tramando Soco, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Algo, algo. Para cuando salga el sol. Bueno, siguen entrando los enganches por esta calle Iris a la maestranza. Ahora ya tenemos en el ruedo los enganches en tronco, es decir, dos caballos en paralelo. Así es. Son troncos. Así es, eso es un tronco. Vamos a ver porque hay muchos muy bonitos. Mira aquel tronco, caballos perlas, ¿no? Son perlas que son como color canela y las crines blancas. Perla o Isabela. También se le puede llamar porque era la capa apreciada por la reina Doña Isabel II. Ah, pues mira, a ver si vemos el número. Hay quien decía que era del color de la camiseta de Isabel la Católica, pero no, no. Era la reina Isabel II. Isabel II. Le gustaban los caballos perlas. Es el número 24. Así es. Son preciosos y, lógicamente, se salen del pelaje normal que es tordo al azar, negro. Sí, sí. Ahí está. Es una capa, vamos a llamarle una capa rara y extraña. Pero, además, son de una raza curiosa que no son muy vistos aquí en España ni en Andalucía, que son Hafflinger. Hafflinger o también en Italia le llaman pituso. Son caballos de montaña. No me digan que le llaman pituso. Pituso, sí, sí. En Italia, aquí en Austria principalmente y en el Tirol se le llaman, vamos, la raza es Hafflinger. Es un caballo rústico de montaña. No es el caballo que tenga más belleza, pero es un caballo muy bonito también. Sí, de montaña, efectivamente, tiene esa pinta. Así es. Entonces, son caballos muy fuertes. Hombre, no son como los asturcones y eso, pero son fuertes también. Son muy fuertes, son muy fuertes. Todos los caballos tienen siempre alguna influencia, principalmente del árabe, que es una raza mejorante. Ellos acusan también en la cara un poco esa elegancia, pero es un caballo muy bonito. Qué bonito de pelaje, que es casi color albero. Así es, color albero. Isabela. Perla o Isabela. Perla o Isabela, que es la cola blanca. Como esto. El pelo es como canela. Canela. Y las crines blancas. Las blancas. Precioso. También se le llaman, bueno, no es este el caso, porque digo es perla o Isabela, pero también los hay alazán y cuando es así se le llama de crin lavada, cuando tiene esa crin tan... Son caretos cordón corrido. Dicen que hay un cordón blanco a lo largo de toda su cara. Exactamente. Un caretos cordón corrido. Y bebe con el superior, que se dice cuando llega hasta el labio, ¿eh? Eso es la reseña del caballo. Hoy le ponemos un microchip, pero también se reseñan. Antiguamente, pues para seguridad y para evitar no agotarse, habría que reseñar los caballos con todas sus características. Y vemos también el cochero acompañado. Sí, el cochero. Una indumentaria muy elegante. Sí, es un hombre muy elegante. Viene de Francia. La guarnición es inglesa. Y dentro de la guarnición inglesa, que antes hemos visto las caleseras, hay guarniciones inglesas de collarón, que ahora tendremos la ocasión de verlas. Y veis el caballo, los tiros que llevan cada caballo, van abrochados a esa pieza que estamos viendo en la cámara ahora, esa pieza que se llama collarón. Y tira y tira. Se llama collarón. Es como collarón. Va sobre el cuello del caballo. Así es, en contraposición con otras que veremos también, que se llama de pecho petral. El caballo tira con el pecho. Aquí tira con todo el cuello. Ay, mira, 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 qué bonito. Hay un tronco de frisones. El número 26. El caballo gigante, el potente, el frisón. Que ve un enamorado del frisón, ¿eh? Sí, sí. El número 26, son dos frisones, es un tronco. Pues viene de Bélgica, este coche. Anda. Por el señor Stefan Martens. Y es un caballo, el frisón, como decíamos antes, que proviene a su vez del caballo español, ¿eh? Pues yo eso no lo sabía. Yo pensé que era un caballo que no tenía nada que ver con el español. El caballo español tiene que ver hasta con el caballo que le llaman de pura sangre inglesa. El origen del caballo de pura sangre inglesa también tiene caballos andaluces. Este es el tronco de frisones, muy potentes los caballos. Y lo que más me llama la atención es la cantidad de pelos que tienen en la zona de los cascos. Las cernejas, lo llaman. Cernejas. Que se les cuida como si fuera la crin. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oigan. Entonces, eso es una característica. Aquí se las quitamos cuando sale alguno, porque... Pero allí es muy apreciado. El coche es muy bonito. Es un coche descubierto para dos pasajeros. Sí, es un faetón. Lleva las flores. Aquí detrás lleva toda la cesta. La merienda, ¿eh? Eso es. Desde el club también, desde el club de enganches, organizamos muchas veces concursos en el campo, carreras de posta, donde los aficionados y los socios, pues, vamos con nuestros carruajes, echamos un día de campo estupendo, en la aldea de los rocíos, en la medicina del Cotudoñana. Y os lleváis la cesta. Y nos llevamos la cesta. Es lo primero que echáis. Sí, lo primero es la cesta. Fundamental. Hoy llevamos ya otro tipo de refrigeración para las bebidas. Y si no, pues ya ponemos la del coche a la Cruz Campo. Qué bonito el coche, que se puede cubrir. Lleva sus dos faroles por delante, muy importante para el alumbrado, lógicamente. Es un coche que va guiado por su propietario. Y no lleva cochero. ¿Y por qué sabemos que es su propietario? Bueno, pues... ¿La forma lleva la fusta? Bueno, no, no porque... Si no, verás, en este caso es un coche que no debe llevar un cochero profesional, que es el propietario. Este tipo de coches, generalmente, los coches que vemos, se hacían por encargo. Y cada propietario, en función de sus necesidades, pues encargaba un coche de acuerdo con la utilidad que le iba a dar al cariño. Estoy buscando un enganche que he visto muy, muy elegante. Ahí está. Ah, no lo veo bien. El 29. Eso, lógicamente, es como todos los demás, un tronco. Van dos caballos en paralelo. Sí, ahora tenemos la tanda de tronco toda. Sí, todos son troncos. Nos estamos refiriendo al alto que se está descubriendo el señor ahora con el... No, a ver. Tenemos que traer el catalejo. Tenemos que traer el catalejo. Son caballos muy altos, son caballos muy grandes, que no son tampoco... ¿El amarillo se refiere o al...? ¿Es el 20, 20, 20 el coche? Como estamos. Sí, creo que es el 20, creo que es el 20. Es un catalejo. Nos vamos a traer un periscopio. A ver si damos... El 20 no puede ser, no puede ser. El 20 salió ya. Qué bonito. El 28 puede ser. Bueno, vamos a verlo. Mira ver el 28, que es precioso. Estos caballos son belgas, me parece que son. Con los Países Bajos. El 28, ¿verdad? Qué buena... Oye, este, este, este. Este es una raza belga, en efecto, holandesa también, que se llama KWPN. Y no me pregunte qué significa porque no se ve la... Un enorme, un amigo mío ganadero, de la ganadería de los rodeos, Antonio Torres. Así, hombre, claro. Tiene estos caballos. Sí, sí, son caballos muy apropiados para el enganche. Yo me he puesto de pie delante y le llego por los tobillos. Son altísimos. Y suelen ser un poco más largos que el caballo nuestro, ¿eh? Lo cual lo hace idóneo también para el coche, ¿eh? No le estorba el que sea con un poquito largo. Mira, estos son, estos. Mira qué altos son y qué elegantes. Es un caballo muy elegante, altísimo de cruz. Está acogido, ¿eh? Con guarnición inglesa, ¿eh? De Collerón. Son espectaculares. La elegancia natural de este caballo. Sí, es un coche muy bonito también. Es muy elegante. Conducido también por su propietario, faetón. Estamos ya en el Paseo de Colón. En los anedaños de la maestranza. K-H. K-W-P-N. Eso, K-W-P-N. Caballos belgas. Hay por aquí que le dice un DKV. Un DKV. Soco. Como las furgonetas antiguas que... Reclamamos la presencia de Soco López, ahí cerca de la calle Iri. Hola, Enrique. Ahora sí, ahora sí ya me he puesto yo. Digo, a ver si alguien me monta. Porque para entrar en la plaza hay que entrar. Ahí va, ese era el truco. Búscate un hueco, un hueco. Hay que entrar con la cabeza tapada. Pero bueno, le queda un poquito todavía a este coche espectacular que queríamos también enseñaros, enseñaros, mostraros el número 86. Va lleno hasta la bandera. Yo no sé si habrá sitio un poquito más tarde. Muy buenas. ¿Habrá sitio después para subir? Bueno, cuéntanos algún detallito del coche espectacular. Ay, no se oye, Soco. Está muy lejos. Ahora. Estamos entrenando, es la primera vez que se saca. Esperemos que cojamos algo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues fijaros, es que brilla, es que brilla. El coche brilla. Está muy, muy, muy cuidado. Es para el transporte de viajeros también, con su buena amortiguación de la época, para esos caminos que no tenían asfalto, por supuestísimo. La zona superior también, además de los viajeros, pues para colocar todas las maletas, esos asientos para los acompañantes, los ayudantes, faroles, en fin, que una absoluta maravilla. El coche que también va a exhibirse en el interior, tapizado en cuero. Un ómnibus, un ómnibus, exactamente. Ni más ni menos que un autobús. Así es. Estáis viendo también cómo se viajaba en la época. El ómnibus significa textualmente para todo. Es decir, que es un coche que sirve para todo. El origen del ómnibus es un coche, como bien ha dicho Emaike, es un coche de viajeros. Y se utilizaba muchísimo, sobre todo a mediados del siglo XIX, para llevar a los viajeros del hotel a las estaciones de ferrocarril. Es un coche que se usaba para eso. Maravillosa de la maestranza de Sevilla. En este momento están los enganches al tronco. Tronco, es decir, que son dos caballos en paralelo. Y esto es un enganche muy habitual, porque claro, es el más razonable, dos caballos tirando del coche. Sí, es el más habitual, sí, es el más habitual. Dentro del coche se tira más livianamente, o sea, es más cómodo llevar con dos caballos. Dos caballos que tienen que hacer precisamente tronco. Tienen que empelar, ser del mismo. Aunque también hay alguna moda de ponerlo de dos colores diferentes. También se llama un dominó, cuando es uno negro y uno blanco, como estamos viendo uno. Mira, vamos a ver, porque hay un Spyder, hay un coche que es de estos que son rápidos. Coches rápidos, ágiles, muy pequeñitos para dos personas, dos pasajeros y con una rueda muy grande. A ver si veo el número, lleva un caballo tordo. Me parece que es el 28, ¿puede ser? No, porque el 28 creo que era el otro. Espérate, estamos los dos, no es que estamos lejos, ¿eh? Esto es tan cegato, no, porque estamos muy lejos. Es que yo esperaba que lo iba a poner en primera fila de una manera, ¿eh? Un catalejo, un catalejo. Porque esto no sé, el presupuesto. Mira, mira el Spyder, mira el Spyder. Ahí está, el 36. Ah, 36. El 36, es súper bonito. Estos son coches, es muy americano. Es una araña, se llama una araña, una araña americana, Spyder, como esto. Americanas. Exactamente, una araña americana, que los coches americanos son más fijos. Ahí está, míralo, ahí está. Muy parecido, ¿recuerdan las películas del oeste? Eso es. Al que lleva el médico, al que lleva... Es un coche muy liviano, muy ligero. Eso los caballos no se enteran de que llevan ese coche. Si ven ustedes, generalmente estaba hecho con madera de palmera, con lo cual eso lo levanta uno con una sola mano. Claro, y además va tirado por dos caballos, son coches muy rápidos. Pues este coche, a pesar de ser americano, está hecho en Jerez de la Frontera, ¿eh? En los años 20 o 30 del siglo pasado, ¿eh? Y es un coche que se usa para ferias, hombre, con la cosa es más bien para lucir el caballo, ¿verdad? Porque no puede montar muchas personas. Pero fíjate que bien lo lleva el cochero. Muy bien. Perfectamente. Y su compañera, caben justitos los dos ahí. Y si lo ve, los lleva llevando con la mano izquierda. Él está demostrando que no necesita dos manos para guiar. Los caballos están suficientemente domados. Y como digo, se llama un dominó, un caballo oscuro, en este caso castaño, y un caballo tordo en el lado... Le llamáis dominó en la jerga vuestra, ¿no? Un dominó en la jerga vuestra, sí, sí. De los miembros del jurado y aficionados. Mira, esto es una guarnición, vamos a fijarnos en esa guarnición. Que veis, no lleva collarón. Lo que lleva es pecho petral. Tira con el pecho. Eso es muy importante lo que voy a decir a continuación. Que si se fijan detrás, donde va enganchado la parte de atrás de la guarnición, si podemos enfocarlo, lleva... A ver, vamos a ver... Porque el caballo tira con el pecho, ¿eh? Eso lleva un balancín, que se llama, que es móvil. Porque si el caballo va tirando desde un punto fijo, si lo ven ustedes, el balancín... Es la barra blanca que conoce. La barra blanca. La barra blanca de en medio es la... ¿Verdad? Justo detrás. Vamos a ver. ¿Lo ves? ¿Ves el balancín? Sí. ¿Cómo se balancea? Porque el caballo va tirando con el pecho. Y si se estuviera sujeto a un punto fijo, pues terminaría matándose, hiriéndose en los encuentros. Por eso se llama balancea. Porque balancea. Balancea. Entonces, eso es fundamental. O sea, que este tipo de arreo es muy singular. Muy singular. Es otra forma inglesa de guiar, ¿eh? Tira con el pecho. Tira con el pecho. No con el cuello. No con el cuello. No con el cuello, con el collarón. Con esto. Exacto. Va tirando. Pero tiene que llevar el balancín necesariamente sí o sí, ¿eh? Detrás para evitar heridas. Ahí lo vemos muy bien. Como el caballo empuja. Y este es el collarón. Ese es el collarón. Con esto. Ese es el collarón. Y ese vemos ahora que es el pecho petral. Pecho petral. La manera de... Bueno. De tirar de ellos. Precioso. El espalda y la araña. Muy bonito. Es como del oeste. Así es. Como del oeste. Me recuerda a esas películas del oeste, ¿eh? Donde iba el médico, ¿eh? Esto puede llevar también un toldito, ¿eh? A modo de palio, que se llama. ¿Eh? Es otro tipo de... De... Spiders. Ah, qué bonito. Vamos a ver si... A ver si... Es que además llevan los números por un lado nada más. Pero hay uno que lleva tres mujeres de gitana. El número 39. No, lleva seis. Tres y tres. El número 39. Un coche muy bonito. Van... Los pasajeros van mirándose a la cara. Van seis mujeres vestidas de... Con su vestido de gitana. Así es. Es precioso los dos caballos, que son... Caballos de pura maza española, pero negros. No, no. Negros. No son frisones, ¿eh? No, no. Son negros. Estoy viendo que te gustan mucho los frisones. No, pero estos son... Y yo, como soy miembro de la Asociación Nacional de Caballos Españoles, defiendo los españoles. Ah, hombre, evidentemente. No, yo es por singularidad, ¿no? Por extrañeza. Son raros, ¿no? Ya, ya, sí, verdad. Pero ese es precioso, el 36, que habíamos dicho. Es muy bonito. Van las seis pasajeras. El 39, ¿no? Me parece que te refieres, ¿no? Aquí lo tenemos. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Mira qué bonito. Seis mujeres guapísimas que van para la feria. El colorido de los vestidos de farolais de gitana. Precioso. Así es. Van enfrentadas, con lo cual pueden hablar perfectamente. Exactamente. Y también es un break, ¿no? Es una forma que se llama abis a abis, frente a una de otro, ¿eh? Vea, ahí está. Es un break, es un break. Sí, señor. Un break largo, en este caso. También eran coches de campo, coches para caza, ¿eh? Este coche, aunque es un coche del siglo XIX, está restaurado recientemente por un gran restaurador, don Guillermo Ortiz Alapont. Y estos son caballos españoles, aunque son muy finos, ¿eh? Y de cuello fino, ¿eh? Pues es posible que sean yegua. Desde aquí no puedo identificarlo. La yegua siempre es un poco más fina. Sí, tiene menos cuello. Y tiene menos cuello, menos... Entonces, pues, puede ser. Desde aquí no lo veo yo muy bien. La belleza del colorido, ¿eh? Sí. De los enganches. Ya van abandonando. Ya se va, sí. Los troncos. Dos caballos en parado. Mira que bien se mueven esos caballos también. Bueno, es que hay muchos, fíjate la elegancia, la elegancia del tronco que está saliendo ahora. Ahora va a salir otro que es muy elegante y lleva un correaje, lleva unos arreos dorados muy bonitos. Sí, el 41, exactamente, que es un mail failletón de Ferrari también. De Ferrari. El que va a salir ahora, después, mira qué bonita la imagen, saliendo ya al paseo de Colón. Ese es un Landau, Landau, que se escribe Landau, ¿eh? Que es una ciudad. Que es una ciudad, exactamente, es una ciudad alemana. Es el afrancenamiento de la palabra alemana Landau, ¿eh? Es un coche del 19, muy habitual. Ese es un coche precioso también, aquí ven saliendo. Ya van saliendo perfectamente. Todavía no tienen problema, los troncos salen bien, son dos caballos en paralelo. Ya la potencia. Es menos complicado, sí, señor. Cuando son tres caballos ya, perfectamente. La mayoría tordos, y tordos rodados. Así es. Vemos el sombrero muy importante. Aquí vemos auténticas maravillas de todos, no todos los coches de caballo, de las guarniciones, sino los propios pasajeros. La puerta del príncipe, la gente ahí esperando. Se ha colgado el letrero de no hay billete, ¿no? No hay billete, ¿sabes? No ha quedado un solo billete. Se ha vendido todo. Todo. El aforo de la maestranza de Sevilla. Así es. Y esto, pues, el Club de Enganche destina gran parte de la recaudación a obras sociales y benéficas, ¿eh? Y a fomento de nuestra afición. La voz, la voz del cochero que es importante, ¿eh? La voz. La voz es fundamental. El caballo oiga. El cochero no tiene más que amagar con el látigo, con la funda. No tiene que pegar. La voz es la que los tranquiliza en un momento dado o los arrea y los pone en su sitio. Ya hemos dicho que hay un premio también para la indumentaria del cochero, de los acompañantes. Por eso van perfectamente. Perfectamente vestidos todo el mundo. Volvemos al exterior de la calle Iris y por ahí está Soco López, que ya se vienen acercando nuevos enganches. Soco. Bueno, con un coche que vais a ver también espectacular. Es que no sabemos, Enrique, dónde pararnos. Son todos bonitos. Este es un cupé porque es más pequeñito, más pequeñito de lo habitual. Es un coche también que tiene varios premios internacionales, guiado y llevado por estos maravillosos caballos de pura raza española, como le gustan a Miguel. Y es que son preciosos. Fijaros también cómo tiene las crines de entrada. Y bueno, es un coche también de viajero, pero más pequeñito. Con ese foco que tiene en la parte delantera, que también me ha llamado mucho la atención, es un foco guía. El farol, el farol, exactamente. Ese es precioso. El farol guía. Aquí todavía no había luces largas y cortas, como tenemos nosotros ahora. Esa es la larga. Era lo que había para alumbrarse por la noche. Esa es la larga, sí. Y bueno, estáis viendo también la buena amortiguación que tiene para esos largos viajes. Una trompeta suena. Parece que suena la parte trasera de la calle Adriano. Y de mantilla. De mantilla van también todas las viajeras de este coche. Guapísima. Con esos asientos de cuero. Un poquito más alto también de lo habitual, pero ella se la ve muy cómoda, hay que decirlo. Qué bonita imagen. Yo no sé, por ahí hay uno que ha exhibido el estruendo trompetero y que debe estar más alejado de donde tú te encuentras, Oco. Está más alejado, está más alejado. Enrique, porque os voy a enseñar a ver si podemos el fondo de la calle, todo lo que queda. Sí. Esto es interminable y estamos encantados de que sea así. Interminable hasta que lleguemos. Bueno, estas son cuartas, pero luego hay tresillos y luego hay también cinco a la larga con vehículos y carruajes absolutamente espectaculares. Yo estoy desorientado con la trompeta. No sé si es dentro o fuera. Estoy mirando aquí dentro de la plaza. No, yo creo que la trompeta es fuera, ¿eh? Es fuera. Yo creo que ya la puedes ver. Ahí va. Ahí va. Ole, dile que toca otra vez. Eso. Ese señor que va ahí vestido de rojo, se llama el Tiger. Bueno, va vestido como en Londres, como... Correcto. Aquí os lo dedica. Como en el B-Fitter. El Tiger, ¿eh? Hombre, no está mal, no es la Guardia Civil, ¿eh? No es la Guardia Civil, pero bueno. Pero bueno, me queda muy bien, no ha desafinado. Ese coche es un road coach, es muy interesante. Es un road coach o coche de carretera, son coches de viaje, que vienen, han sido transformándose el antiguo mail coach o dirigencia, el coche de correo. Y esto ya, pues, hacia 1850 fue evolucionando y las dirigencias fueron desapareciendo y esos coches fueron adaptados por su propietario para ir a las carreras, para llevar y esa altura, pues... Este señor es el B-Fitter, comedor de carne, guardián de la Torre de Londres. Así es. Guardián es de la Torre de Londres. Exactamente. Y están vestidos con esas cazacas rojas. Así es. Ese coche viene también de Gerona, es de Jacinto Planas, el señor que quedó ayer campeón de campeones, ¿eh? Con ese coche tan magnífico. Qué bien, y va anunciando la llegada a la casa de postes. Y como anécdota os podría decir, lo que no sé si se lo enseñarán a Soco, que dispone de un urinario en su interior. Hombre, por favor, Soco. Hombre. Soco, pero puede ser de caballero o de señora. Pues ya no sé si hay discriminación o es unisex. Ya eso no... No sé si en esa época... Yo creo que sería por la señora. Mira a Soco a ver si hay urinario o no, hombre, en el coche de caballero. En cuanto se pare, en cuanto se pare, vamos a verlo primero, ¿eh? Mira cómo suenan los cascos de los caballos a la cabecera. Ahí vemos el presillo que decía Soco antes, ¿eh? Un caballo de pericón, que es el que va por delante solo, el pericón. Y dos que van en tronco pegado más al coche. Exactamente. Ese concretamente que estamos viendo, guiado por Rafael Jiménez, también de la Junta Electiva del club, por lo cual no entrará dentro de la competición, porque los miembros de la Junta Electiva no participamos, o si participamos es fuera de concurso, y es un ómnibus. Un ómnibus, que es el coche, ya habíamos dicho, el autobús, el que llevaba a los pasajeros del hotel. Antes no se llamaba hotel, ¿sabes? Correcto. Bueno, pues, ya no lo sé, pues, pensión. La pensión, eso, la pensión. La llevaban de la pensión al tren, a la estación de tren. Exactamente. Bueno, estamos... Qué bonito, mira qué bonito el detalle de... Sí, señor. Hay que felicitar a nuestros cámaras. Hombre, y nuestro organizador, Don Valentín Frontera, y en la producción, Elia Valladares, y todo el equipo de Canal Sur, el sonido, en fin, todo, cámaras, montadores, en fin, que se me olvidan, mezcladores, en fin, todo el mundo. Y estamos en el... Vamos a ver, porque hay un tresillo espectacular. Fíjate qué coche tan grande, es impresionante. Bueno, qué maravilla lo que tenemos ahora. El tresillo se ha parado, no le veo el número, porque se ha bajado el lacayo. Sí, se ha probado un tiro. Se ha soltado, sí. Y el lacayo se ha bajado justo delante de Torile. Delante de Torile, ahí está el lacayo. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí está arreglando... Es que se ha soltado el tiro. Sí, pues se ha bajado y se ha tirado exactamente del balancín. Se ha soltado el balancín. Yo lo veía que el caballo iba muy lejos de lo que es el coche. Pero qué nobles son los animales, ¿eh? Sí, sí, sí. Es precioso. Es el coche número 58. Muy bonito. Es un coche precioso. Es un tresillo. Un tresillo porque el caballo que va adelante, que le llaman pericón, el caballo guía, cuando llegaban a la zona, el cochero lo quitaba, lo desenganchaba y se subía en él. Puede ser, pues tiene esa posibilidad. Incluso algunos vienen con la propia montura puesta. En este caso, ¿no? Eso es. Pero se tiene esa opción perfectamente. Hombre, es tresillo porque no es como un sofá. Es que son tres. Son tres con esto. Por eso es tresillo. Pues sí. Este coche... Hace soco hacia el juego de palabras. Exactamente. Este coche viene presentado por Gregorio Aranda, que tiene aquí en la hacienda de Orán una magnífica exposición de... De las mejores del mundo. Del mundo, sin duda. No decir la mejor. No decimos la mejor porque puede ser... Bueno, pues ya se nos podemos ser un poquito chauvinistas y... Don Gregorio Aranda, le mandamos un abrazo muy grande a toda la familia. Pues así, ha sabido transmitir esa afición a sus hijos y a sus nietos, que ahora también lo veremos a él con sus nietos. No sé cuántos enganches, porque yo hablo mucho con él, con Gregorio, me llama mucho, hablamos mucho, pero no sé cuántos enganches coches tienen una barbaridad. Pues puede tener más de 100 coches. Los mejores del mundo. De todo tipo, sí, sí. Y además hay un taller de restauración de vehículos que se compran. Esa es otra, Miguel, la cantidad de hombres, de personas artesanos que viven de esto. Claro que sí. Esto genera una economía importantísima. Que hubiera desaparecido talabanteros, orfebres, carpinteros, detallistas. Todos, quemadores, que preparan los caballos, veterinarios, criadores. Ojo, que esto crea muchísimo empleo. Muchísimo. Que hubiera desaparecido. Muchísimo empleo. Y hay una labor constante de investigación por parte del Real Club de Enganche de Andalucía y por parte de los guarnicioneros españoles que están encima siempre investigando, poniendo coches en la calle. Y están dando el paso atrás. Muy bien. Además, llévate a mí, a ver si veo el nombre. El número está... A ver. Yo es que me complico la vida. En vez de decirlo, me fijo el que está más lejos. Pero estaba dando el paso atrás que... Cualquier coche de los que quieras comentar son auténticas maravillas. Mira cómo anda... El tándem, sí. Sí, el tándem, pero no le veo... Sí, el tándem. Que bueno, está en el centro del ruedo. Y está girando en el centro del ruedo, pero este sí que no le vemos el número. Es una forma... Es un dog car de dos ruedas. En el centro del ruedo está girando. El dog car puede ser de dos y de cuatro ruedas. Si lo miramos, si pudiéramos... Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Este es el tema que Valentín me conoce. El tándem. Mira la sombrillita que lleva tan bonita de encaje. Todos los detalles, todos los detalles. Viene guiado por su propietario, acompañado de su esposa, don Antonio Miguel Repullo Anaya, de dos hermanas. Y tiene todos los detalles. Mira la sombrilla tan bonita de época. La sombrilla, de época. Todos ellos son de época. O sea, la recuperación, la restauración de todas esas ropas. No solo de las condiciones, sino de las ventas. Mira, el sombrero. Es antiguo todo. Y todo restaurado y conservado. ¿Un siglo XIX? Sí, siglo XIX. Claro que sí. En la calle, que va detrás sentado, por si tiene que echar una mano. Esto se llama tándem, porque va uno detrás y otro delante. Tándem es la forma de enganchar. Y el coche es un dog car. Que puede ser de cuatro ruedas, o en este caso, de dos ruedas. De dos ruedas. Luego, es más inestable. Es más inestable, pero el asiento se puede poner hacia alante, a través de un tema de manivela y de camocha, para equilibrar el coche, para evitar, precisamente, que golpee en el caballo las varas, las varas donde va enganchado el caballo de atrás, pues que sirva y que amortigüe. Lleva estos adornos de metal, ¿no? Una preciosidad de una guarnición inglesa, restaurada por Dorantes. Dorantes ha sido considerado de Lebrija, Sevilla, y ha sido considerado el mejor guarnicionero del mundo. Dorantes, el que ha hecho esta guarnición. Sí, señor. El que ha hecho esta. Es una belleza, ¿eh? Eso está restaurado. Que bonito, que lo veo muy bien. Eso es. El coche es de finales del XIX, ¿eh? Y construido, como digo, por un señor que luego ha sido lanzado por Salvador Franco. Bueno, pues una belleza. Bueno, aquí, donde mires, y la cantidad de detalles que podemos... Mira, hay un tronco que va a salir ahora. Hay un tronco de caballos tordos que va a salir. Va a entrar ahora por la puerta del príncipe. Va a entrar por la puerta del príncipe un tronco de caballos blancos preciosos, porque van abandonando ya... Con guarnición calesera. Mira qué bonito. Ahora lo vamos a ver. Estamos en la puerta del príncipe, de la maestranza de Sevilla. La puerta soñada, la puerta de la gloria de los toreros. Así es. Y ahí viene el tronco. Mira qué bonito. Precioso. A la calesera. A la calesera. Con los borlajes rojos. Muy andaluz. También le llaman a la jerezana, ¿puede ser? Bueno, si está aquí nuestro amigo Felipe Moreno dice la jerezana, ¿eh? Pero bueno, bueno. De eso hay mucho que hablar. A la calesera. A la andaluza, ¿eh? A la andaluza. Que también es mala que se sale enganchada, ¿eh? No, hombre, que nada, ¿eh? De otro lado, claro. Andalucía es... Mira, mira los bastones. Es un coche muy bonito. Y si vemos, pues, los cocheros iban a la usanza del siglo XX, ¿eh? Con chaquetilla corta, campera y sombrero de alhancha. Y este es el tándem, qué bonito. Ah, y tenemos el 60 en el ruedo. En el ruedo tenemos el número 60, que es un coche que lleva bandoleros detrás. Bueno, bandoleros no. Lleva el estilo rondeño, ¿eh? Exactamente. Los ayudantes, los lacallos, van vestidos rondeños. Qué bonito el coche. Mira en el exterior, qué bonita imagen. Ah, aquí Soco se ha subido. Soco se ha subido, Soco se ha subido ya en un coche. Anda. Soco, Soco. ¿Dónde te han dejado subirte? Ahí va en el coche al lado de... ¡Qué bonita imagen! Cuidado porque vamos a entrar, estamos en calle Iris, vamos a entrar la maestranza de caballería de Sevilla. Ahí está nuestra cámara, Canal Sur y todos los espectadores que nos acompañáis en este instante. Vamos a pasar por la calle Iris donde los toreros, los toreros ahí la saliva no les llega a la garganta. Cuando van para la plaza, día de la corrida. Esta es la calle que da acceso a la maestranza de Sevilla, al patio de cuadrilla. Así es. Y vamos nosotros en un coche de caballos en esta trigésima... Ahí va Soco, mira Soco, hola Soco. Al lado de un caballero perfectamente vestido. Claro, por eso era el sombrero y lo de la cabeza cubierta. Es que te estaba viendo el sombrero, ahora, ahora, ahora te has descubierto. Y además, muy bien guiada Enrique, Miguel, porque Jacinto Planas ha ganado nada menos que cuatro premios, entre ellos el de campeón de campeones. Así que, bueno, vamos en muy buenas manos. Sin duda, sin duda estás en manos de un experto, de una magnífica persona y de un magnífico cochero que viene nada más y nada menos que de Gerona y que es capaz de ser nuestro representante en muchos puntos de Europa con que ha acudido con sus caballos y sus enganches. Mira qué bonita imagen. En este caso, una potencia, tres caballos para verlo. Tres caballos, una potencia, qué bonito. Este era un enganche que llevaban los obispos, ¿no? Era este la potencia que llevaban los obispos. La forma de enganchar, ¿eh? Caballo blanco en el centro y dos castaños, ¿no? Muy elegante, ¿eh? Había un protocolo, ¿eh? Además, este es de élite porque lleva cadenilla. Sí. Y la cadenilla ya es de, ¿no? Bueno, eso generalmente se usa para ser guiada por el propietario, ¿eh? O sea que... Si lleva cadenilla el... Sí, lo cual no significa tampoco que pueda llevar, o sea que pueda no llevar también de material, ¿eh? Bueno, Soco, cuéntanos, porque nosotros estamos viendo una imagen preciosa de la maestranza. Estamos dando la vuelta al ruedo nosotros. Sí, pega un paso. Bueno, pues se va genial, Enrique, Miguel, se va genial. Ya os digo que Jacinto Plana ha ganado nada más y nada menos que cuatro premios. Pero también Rafael Plaza, que me está acompañando y me está sirviendo de guía. Rafael, ¿los caballos tampoco se quedan atrás? No, los caballos ayer le dieron el primer premio también de la pula raza española enganchada. Y él dijo, nada, de más belleza, más domados, porque ganaron los cuatro primeros premios que se pueden ganar. Eso es rarísimo, ¿no? Se ha dado... Vamos, no se ha dado frecuencia. Posiblemente Jacinto se lo lleva este año y después le va a costar mucho, mucho, pero mucho repetirlo. Porque es como el Barça que ganó seis títulos. Bueno, pues te ha ganado todos los títulos. En fin, que se va muy cómodo, sinceramente, en este coche. ¿Para qué se utilizaba este coche? Que tiene ya bastantes años de antigüedad. Sí, no, estos coches normalmente se hacen de campo. Cuando se iba a las fincas de cacería, se obtiene unos departamentos debajo para poner los perros. Son coches muy adecuados que se han aprovechado para muchas cosas, pero estos que son así más altos son para campo y de cacería. Luego ya están los coches de paseo, el Landón, el Gran Landón. Pero se va estupendamente y también muy bien acompañada por aquí. No podéis verla, pero bueno, venís de Gerona. Sí, somos de Bañolas como Jacinto y como compañeras y muy bien. Estáis encantadas. Encantadísimas. Es que la imagen que tenemos desde aquí, desde el centro del ruedo de la maestranza, Enrique Miguel, es espectacular. Todas las gradas llenas de público y teléfonos móviles que se ven haciendo fotos, haciendo vídeos. Mira qué maestría en la doma. A este espectáculo único que se da una vez al año aquí en Sevilla y también, por supuesto, en la Feria de Ronda en septiembre. Allí estaremos también. Claro que sí. Que decía Miguel, que bien se ve cómo giran los caballos. Están los caballos absolutamente domados. Domaos de la cara, la boca, la sensibilidad. Absolutamente, como ha visto, no protesta. Eso supone someterlos a los caballos a un esfuerzo extraordinario. Son caballos muy potentes porque tienen que estar muy domados. Imagínate si cada uno hiciera lo que le pareciese. ¿Dónde están? El 63. Bueno, ahora Valentín, nuestro realizador. Podemos recrearnos porque hay una cantidad de coches preciosos. El 63 está en el centro del ruedo. ¿Ve fijado en él? No por nada, sino por la cantidad de maletas que lleva. Estos llevan maletas porque se van ya de España. Mira, mira. El 63. Claro. Precioso. Mira la cantidad de maletas que a esto no le ha faltado. Sí, sí. Pueden ir de viaje o pueden ir a la estación del tren porque nos estamos recreando mucho en los ómnibus hoy, ¿eh? Sí, ómnibus, claro, porque son preciosos. Otros ómnibus. Parece que a ti te gustan los prisiones y los ómnibus, ¿eh? Sí, me gustan. Sí, sí, sí. No, la verdad que a mí también. Un viaje largo, claro. Y sin que te llueva ni te monje. Nada, ahí dentro. Con el móvil. Mira, 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 qué bonito. Esos cristales suelen ser biselados. Con biselados, sí, ¿eh? El cristal es propio del 19, biselado. Y lo que, claro, es un coche cerrado en días de lluvia, no es un coche para exhibiciones, es un coche generalmente francés, en este caso, o centroeuropeos, ¿eh? Que, bueno, pues hace mucho más frío aquí. Usábamos coches más descubiertos, más para poderlos usar. Mira, mira qué bonito, los caballos tordos espectaculares. Qué imagen tan bonita desde el mismo ruedo. Nuestra cámara está en uno de los coches. Y podemos ver ese movimiento precioso de los enganches que rodean donde se encuentra nuestra compañera Soco López y nuestra cámara. Pues qué duda cabe, que Soco lo tiene que estar pasando muy bien, porque entrar en la maestranza montado en un coche de esta categoría... El año que viene me traigo yo el sombrero. Pues yo creo que sí, el año que viene podíamos hacerlo desde abajo también. No, 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 en Soco. Y bueno, y fijaros por dónde voy a salir, ni más ni menos que por la puerta del príncipe, ¿eh? Hombre, Soco, por favor. Que eso no es cualquier cosa. Sin coger una muleta. Aunque todavía tenemos que dar alguna vueltecita más, porque aquí es donde, digamos, donde se valora la destreza que tiene el cochero, que está guiando cada uno de los carruajes. Mira qué bonito. En la parte exterior, el jurado, Miguel lo sabe bien, pues se fija sobre todo en la morfología, en el vestuario, en el coche en sí, en los cuidados. Aquí ya lo que hay que demostrar es la destreza que está demostrando Jacinto Planas. Así es. Hay otro coche fantástico que voy a ver si consigo localizar el número, el número 70, el que lleva el señor del Bifiter, el número 70 que va a tocar ahora la, ¿cómo se llamaba? La trompeta, ¿no? Tiene el nombre, la tuba esa, ¿no? Pues realmente es una trompeta de aviso. Ahí está, ahí está, mira qué bonito. Sí. Este es un espectacular, lleva mucha gente. Pues es también de Jacinto Planas, de Gerona. O sea, que hoy estamos aquí centrados en Cataluña, que en definitiva es tierra española, pese a que pese. O sea, ahí, fíjate que el coche va hasta la bandera, ¿eh? Hasta la bandera. Mira, mira, y es muy bonito, veía un contraste de... ¿Ha habido un problema? Ha habido un pequeño problema, pero verás cómo se soluciona, ve, ve, ve lo que es un caballo domado, lo que es sin problema. El Lacayo está absolutamente dispuesto a echar pie a tierra, a resolver la cuestión. El balancín. Se resuelve el balancín, se resuelve el tiro, el caballo se ha embarcado, decimos, en los aficionados. Y ahí vemos el 70, que es muy gracioso porque va la familia y los amigos de la familia. Sí, como decía, esto tiene su origen en este coche, su origen es el mail coach, el coche de corneo, donde detrás iba el vigilante del corneo, el guardián, con un arma para defender el corneo postal. Esto fue evolucionando, sobre todo tras la instauración del primer mail. Entonces, pues ya estos coches fueron recuperados por los propietarios, que fueron transformando para ir a las carreras o ir de paseo. Era muy frecuente verlos en los campos delicios de París. Qué bonita imagen, mira, se nos viene encima, qué bonito. Es precioso, sí. Espectacular ese movimiento. Estamos en medio, el canal sur aquí ya está viviendo y sintiendo lo que es esta 34ª edición del concurso internacional de enganche en Sevilla. Fantástico, el número 62. Vamos a irnos al número 62, que lo lleva fenomenalmente. Está saludando con el sombrero en la mano diestra. El número 62, que es también una potencia. Vamos a ver, saludando. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Es un dog car. Un chavalillo joven, un chavalillo. Es el cochero, el guía. Es el coche fabricado en París. Mira qué bonito. Y restaurado por Camuaje Mamero este mismo año. Está estrenándose. Está estrenándose. Estrenándose. Sí, lo que es fabricado en mediados del siglo XIX. Cuidado porque ha habido un problema. Hay unos caballos que están girando. No pasa nada, los caballos. Mira. Perfecto, perfecto. Ya se arregló. Qué bonito. Bueno, esto es un espectáculo impresionante. Y no nos da basto a ver a un lado y a otro. Estamos viviendo intensamente desde el mismo albero de la plaza de toros de Sevilla. Este concurso de enganches. Fantástico. Bueno, el borlaje precioso. Verde y amarillo. A ver si vemos el número. Se ha parado ahora. Es también un tresillo. Sí, el tresillo a la calesera. Sí, a la calesera con un borlaje precioso. Y es... Ahí está parado, ahí está parado. Es un sociable. Mira, lo difícil que es... Cuidado, se baja en la calle. Están abandonando. Vamos a ver el ómnibus que está abandonando por la puerta del príncipe. El ómnibus que es enorme. Vamos a ver cómo encajan estos coches. Ahí está. Vamos a ver salir el ómnibus por la puerta del príncipe. Impresionante este coche. La ovación del público que llena hasta la bandera la plaza de toros de Sevilla. Corlaje a la calesera precioso. Precioso. Se llama Madroño. Si ves el color, en este caso, rojo. Y igualdad de la bandera española, pues me recuerdan al fruto del Madroño. Soco, ¿dónde estás? Soco. He perdido de vista. Bueno, pues acabamos de salir por la puerta del príncipe. Ya estamos en el exterior, en el Paseo de Colón. Impresionante, impresionante. Vamos justo detrás de ese enorme ómnibus. Y aquí Rafael, que me estaba contando la historia de la trompetita, Rafael. No es que sea un adorno para esto, sino se usaba el segmento de la época para avisar a lo que eran las cuadras que estaban en los caminos, para intercambiar los caballos al llegar. Y para avisar con tiempo, usaba la trompeta kilómetros antes de llegar, para que prepararan los cuatro caballos o seis para enganchar las diligencias, lo que era el ómnibus que llevaba la gente de un sitio a otro. Y para hacerlo más rápido, que estuvieran los dos preparados, ya estaba con la trompeta. Bueno, pues para que vean, hay que de curiosidad, como la entrada a Vox, eso, y de... Como la entrada de los Fórmula 1, que están los tíos ahí preparados con las cuatro ruedas, con los cuatro caballos. Oye, espectacular y como siempre agradecer también que nos hayan permitido a la familia de Jacinto Plana, pues ofrecer a los telespectadores de Canal Sur Televisión esas imágenes espectaculares desde el interior de la maestranza y espectaculares también en el Paseo Colón de Sevilla, en esta preciosa mañana. Vamos a seguir buscando más enganches que sigue habiendo aquí en la calle Adriano, en los alrededores de la maestranza, y os iremos enseñando pues todos los detalles curiosos. ¡Qué bonita imagen, Soco! Muchas gracias, Soco, a ti. ¡Fantástico! Bueno, ha habido un problema, y están ahí el número 61 intentándole, Miguel, ¿no? Sí, puede ser que ha habido un problema con la lanza, que es la lanza, como se lo me indica, es la separación entre uno y otro caballo. El caballo del tronco. La vara que va por medio. Correcto, la vara que va por medio. Vamos a llamarlo así. Muy bien, y entonces pues, pero como estás viendo, hay mucha seguridad porque todo el que se acerca sabe tocar el caballo. Este es el pericón, ¿lo han quitado o han quitado al pericón al que va adelante? Han quitado el pericón, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, puede que se haya un tiro, pero se ha podido romper la lanza. Sí, y entonces porque lo han tenido que desmontar, y es probable que no tenga una solución inmediata, puesto que vemos que están quitando los caballos para sacarlo andando. Bueno, para esto están todos los ayudantes y todas las personas que... Incluso, mira, ahora mismo el que lleva el primer caballo es Gregorio Aranda, hijo de Gregorio, también de los Juntos de Directiva. Echando de mano también hay otros miembros del club, Eduardo Tejera. Es un engancho de Rafael Tejada, ¿no? Sí. Mira, mira, ahí está, se ha roto, se ve, mira, mira cómo ha roto. Sí, 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 se ha roto. Se ve perfectamente cómo ha partido lo que es la lanza, ¿no? Pues sí, ha debido de haber alguna cuestión, que... Entonces, eso es seguridad, y la seguridad es algo que tiene que estar por encima de todo. Ha partido la lanza, es la primera vez que nos ocurre, ¿eh? Sí, nunca, nunca. No lo habíamos visto nunca, es muy extraño que ocurra esto. Pues sí, es una pena, porque claro, con toda ilusión que se ha preparado durante meses para salir aquí. Pero fíjate la ovación del público, de la maestranza, a todas las personas que están ayudando para retirar el coche. Sabes que en la maestranza se sabe aplaudir, para tener que aplaudir. Una ovación magnífica. Así es, así es. Pues nada, no, gracias a Dios no ha habido que lamentar, y durante estos años, ya 34 ediciones, ¿eh? No hemos tenido que lamentar nunca ningún percance de importancia. Ahí suena la trompeta anunciando que llega el coche a la casa de postas, que vayan preparando el relevo de los caballos, que se hacía cada ocho... Leguas. Leguas. Que son 38 kilómetros. Así es. Cada 38 kilómetros se cambiaban los caballos. Así es. Un dato curioso, cada ocho leguas nos quedamos en albis, nos quedamos fuera de juego. Ocho leguas, 38 kilómetros. Y también había siete leguas, que eran en otro punto. Estas eran las botas del gato con botas. Está basado, está basado, las siete leguas en el cuento, está basado precisamente en las postas. Eran cada siete u ocho leguas. Eso es. Bueno, pues vaya, ahora sí que nos vamos a lucir. Aquellos que son espectaculares, acaba de entrar una cuarta, que son cuatro caballos, dos y dos. Eso es. Que son negros, ¿no? Cuatro caballos negros. Precioso, a ver si veo el número de... Creo que es una... Era un landó, un landó colgado. Precioso, un landó espectacular. No pasa nada, no pasa nada. Se ha apretado. Hay un muero ahí, estamos viendo la calle también. La calle Inis, donde se están incorporando los enganches. Lógicamente, como tú bien decías antes, ahora tenemos enganches con más dificultad. Claro. Cuatro caballos, cinco caballos. Cuidado, cuidado, el cochero tiene que manejar con los guantes, lleva entre los dedos las riendas. Llevan entre los dedos. Como una guitarra casi. Sin duda. Abandona el número 67, ovación. Mientras entran de nuevo otros enganches. Sevilla, fulano mundial del enganche. Hay unos 1.500 coches matriculados. Matriculados, sí, señor. En Sevilla, 1.500 coches. Así es, hay una afición tremenda. Bueno, nos quedamos, Miguel, en el centro está el número 70, creo que es. 74, ¿no? 74, sí, 74. 74. El año que viene nos traemos el catalelo, ¿eh? Los primáticos. Sí, sí. Nos traemos los primáticos. Pues un landó, como decía antes, un landó colgado, colgado sobre sopandas, ¿eh? Que son un sistema de suspensión para hacer más llevadero el viaje, ¿no? La amortiguación hoy diríamos, ¿no? Sí, yo estaba hablando con el propietario, Rafael Salas, con el propietario de este enganche muy curioso, 74, que vemos que es precioso. Bueno, este coche lo han copiado, me ha dicho, dice Enrique, lo hemos copiado del coche de la reina de Inglaterra. Pues sí. Lo hemos hecho, es profesor, le hemos hecho fotos y tal, y lo hemos copiado del coche de la reina de Inglaterra. ¿Es un coche nuevo? Sí, sí, fabricado por Pepe Carmona, de Carmona, que en el 2002 es una copia exacta de un coche que existe en Balmoral, en la Casa Mayor Británica. Exactamente. Y fijaos la elegancia y la preciosidad. Es un landó, es decir, que este coche se cierra. Se cierra, se puede cerrar perfectamente, ante la inclemencia del tiempo, ahora mismo lleva las dos capotas abiertas, vis a vis, la misma importancia tiene un asiento que otro, lleva unos jóvenes pasajeros, como estamos viendo. Y ahora vamos a ver debajo, la suspensión debajo, porque va como flotando. Sí. No se llama amortiguación, que amortiguación son los coches a motor, los de la gasolina. Felipe Morenés se encargó de decirlo de eso, claro. Esto es suspensión. Suspensión. Y este va como flotando, que se llama a la sopanda. La sopanda, sí, es una forma de, si vemos, lo lleva la amortiguación, es una amortiguación en C y va cogido con unas correas que lo hacen mucho más agradable ante cualquier circunstancia. Claro, es que antes, Miguel, había un montón de baches, eran carriles. Claro, imagínate. Que van por los carriles dando saltos. Claro que sí. La amortiguación era importantísima. Claro que sí. Que no era amortiguación, que era suspensión. Suspensión. Ahí está, ahí está. Y vemos también ese sistema de suspensión. Sí, ahí delante, no lleva la sopanda, lo lleva detrás. Ahora vamos a ver detrás. Y una ballesta, ¿no? Eso es una ballesta. Sistema de ballesta. Bueno, esa pinza que vemos, una especie de ballesta. Esa es la suspensión. Eso es. Este es un Landau de mucha elegancia, de mucha prestancia, ¿no? Es un coche muy bello. Dentro de los distintos tipos de Landau que hay, este es un coche de más lujo. Si nos fijamos detrás, lleva Pulpitillo, donde va en la calle, no todos llevan Pulpitillo. Esto es una característica, digamos, de más lujo. Ahora está en los enganches a la cuarta, que son cuatro caballos. Así es. Vemos ahora también a la iglesia, también en un Landau. Vamos a detenernos, por ejemplo, en este que viene. Ah, este es un break muy alto. Ah, y este también de nuestro amigo. A ver, si vemos el número. El número 73. 73. 73, sí, hombre. De Antonio Gutiérrez, de Jerez de la Frontera. Antonio Gutiérrez, buenamente. Lleguada el señorío de los cedros. Sí, señor. Antonio Gutiérrez, que él siempre lleva sus coches. Él siempre lleva sus coches. Además, tiene su propio taller en la instalación. Y es un roof seat brake, que te acuerdas que significa asiento sobre el tejado. Sí, es un break muy alto, que es un break. Es muy fácil. Tú le miras al coche. Si tienes rejillas, es para los perros. Correcto. Y si es para los perros, para el campo. Correcto. Y es de cacería. Correcto. Y entonces, tiene que ir. Ah, este coche, yo lo vi antes en la calle. Me parece que era este, que debajo del asiento lleva la escopeta. No, este no, era otro. Pero algunos debajo del asiento. Pueden llevar la escopeta debajo del asiento, porque son coches para caza, para hacer un día de campo. Ahí está don Antonio. Así está. Con Flory y su señora. Con Flory. Ahí está. Mira qué bien van todos. No, con su hija. Van perfectamente. El sombrero precioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Un ojo espectacular. Es un coche muy elegante. Un seat brake. Precioso. Y los caballos muy bien domados, porque claro, esto hace que todo sea suave. Exactamente. Que vayan tirones. Claro, porque además también tiene unos muelles. El sistema de muelles que tiene son unos muelles elípticos laterales, que no tiene resorte, ¿eh? Y este coche no tiene viga en medio, ¿no? Porque es un coche que es de campo, pero no tiene por qué, en fin, está un poco más elegante, digamos, en el sentido de un coche menos rústico. Acaba de entrar el número 76 con cuatro caballos tordos en fase blanca. Ya hemos dicho, cuando veáis caballos, esto le corresponde a Juan Ramón, pero yo me meto en su terreno. Ah, muy bien. Cuando veáis caballos blanco, blanco, son tordos en fase blanca o ya tienen una edad. Con esto. Con esto. Bueno, no, son caballos, pero hay caballos, como digo, que van evolucionando a más joven, ¿sí? Se pueden poner blancos más jóvenes. Hay caballos a lo mejor con cinco años, está ya en una fase blanca. Y hay caballos que hasta que no tienen 12 o 14 años no entran, pero se van aclarando poco a poco. El tordo es una de las capas que se llama capas compuestas. Está compuesta de pelos blancos y pelos negros, ¿eh? Hay capas simples, como los castaños, de color marrón, con los cabos y las crines negras, con ese castaño más oscuro. O sea, el blanco siempre es compuesto. Siempre hay pelos blancos y algunos negros. Sí, hay algún caballo blanco albino, pero lo normal es que lo que llamamos caballo blanco es un caballo tordo en fase blanca. Eso es. Mira cómo va el coche, hasta la bandera. Sí, pero si te fijas, pues a pesar de todo el peso que lleva, la amortiguación va perfecta, está perfectamente fabricado para... Lleva también la calesera, los borlajes, que le dan una alegría y un movimiento especial a todo el enganche. Así es, así es. Mira la alegría, el movimiento de las crines, de los borlajes y, por supuesto, los cascabeles. Desde el recluto del enganche estamos fomentando muchísimo que se enganche en calesera. Estamos, este año ya, la hemos visto aquí... Hay 30 caleseras. 30 caleseras, sí señor. De los 98, 30. Así es, la tercera parte ha sido un éxito. Las caleseras las tenemos tanto en limonera como en tronco. La hemos visto en tresillos, ahora en cuartas. Y hablar de la manejabilidad, del bienhacer de los cocheros y enganchar las caleseras es mucho más dificultoso que a la propia iglesia. Miguel, y limpiar los cascables uno a uno... Bueno, pues así es. Uno a uno los cascabeles. Uno a uno. Y yo no quiero dejar de pasar por hacerle un pequeño homenaje a los cocheros que enganchan a la calesera. Como digo, es mucho más difícil que enganchar a la inglesa. Hay que ajustar las guarniciones. Es mucho más complicado y, gracias a Dios, estamos recuperándolas. Hemos hecho unas jornadas en el club muy importantes para... Ahí tenemos otra... El 86. Así es. Ah, qué bonito. Y fíjate que delante, justo detrás del cochero del 86, van cuatro señoras. O sea, que es muy amplio el asiento. Ahí lo tenemos. Van cuatro señoras. Muy amplio, ¿eh? Este es precioso también. Es un ómnibus también. También cubierto. Es que te ha dado por los ómnibus hoy, ¿eh? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué, Miguel. Porque tiene un aspecto romántico. Sin duda. Pequeriano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bonito. ¿Verdad? Pequeriano. Pequeriano, romántico. Qué bien definido. Sí, señor. Qué bien definido. Muchas gracias, Miguel. Es precioso. Hemos visto, hemos dicho, era el 86, ¿verdad? Que está allí. Eso es. Lleva cuatro caballos. Es un coche de Aquilino Taucedo, ¿eh? Y es una cuarta también en Calesera. Calesera la cuarta, cuatro caballos tordos también en fase blanca. Es un ómnibus, un coche, un autobús, un coche de viaje. Así es. Comienzan a abandonar algunos ya por la puerta del príncipe. Volvemos en cinco minutos. ...el público aquí en la maestranza porque es una belleza continua. Ver estos caballos, lo bien tomado, la armonía en los movimientos, la maestría de los cocheros, la ayuda de los lacayos. Bueno, precioso. El 86 va hasta la bandera, Miguel. El 86 va. Se va hasta la bandera. Que no le cae a buscar filete, ¿eh? Dentro, fuera, ¿eh? Ahí van, ahí van. Los caballos a un paso sostenido, mejor dicho, un troque sostenido. Qué bonito. Muy bien en la mano, ¿eh? Mira qué bonito. Este círculo que vemos, dorado. Este es el freno. El freno, eso es. El freno de mano. Pero es que no hay otro. De pie también había. Bueno, hay coches que tienen también el freno de pie, ¿eh? Lo que sí está prohibido, porque esto no existía aquí en esta exhibición, es el freno de disco. Que hay coches deportivos que quieren un freno de disco para la seguridad, ¿eh? Pero aquí no está permitido el freno de disco. Sí. De zapatos. Eso es, de zapatos. Como las motos clásicas. Como las clásicas. Como las bicicletas antiguas que teníamos en la playa. Están abandonando. Yo no sé si nuestra comida que bien van ahí las cuatro señoras, ¿eh? Que es muy amplio ese espacio que tiene ahí el coche. El ómnibus. Coche de viaje. Qué bonita. La maestranza. La puerta del príncipe. Paseo de Colón. Ahí está. Mira qué bonito. Al río Guadalquivir. Y cuánta gente ahí esperando para ver esta belleza. Ya 34 años, ¿eh? El concurso de canches aquí en Sevilla. Ya llevamos todo este tiempo desde que el club se hubiera fundado por unos aficionados que apostaron por recuperar esta joya. Menos mal. Si no se hubiera perdido. Se hubiera perdido. Esto es una maravilla parte de la historia. Insistimos, da trabajo a muchos artesanos que hubieran desaparecido. Desaparecido. Se está formando gente joven ahora en la restauración de coches y de guarniciones. Gallistas, orfebres, carpinteros, herreros, talabarteros, etc. Cristaleros, faroleros, herradores, herreros, tapiceros. Como puedes imaginar, pues esto, como tú estás diciendo, da muchísimo trabajo a muchas personas y recuperar un patrimonio único de nuestra España y de nuestra Andalucía. Es de nuestra historia. Y es nuestra historia. Soco, yo no sé si Soco le ha dado tiempo ya después de esa vuelta al ruedo totalmente merecida. Espectacular también la entrada que estáis viendo de estas medias potencias con esos caballos de capa castaña. Ahí va lleno de niñas también ataviadas para ir a las ferias en este carruaje también con su buena amortiguación. Que no se dice amortiguación, ¿no, Miguel? Suspensión. Así es, suspensión. Suspensión, suspensión. Si el amortiguador es una forma de amortiguar. Vamos a entrar el número 88. El número 88, lo vais a ver dentro, lleva la sopanda, que es también una manera de suspensión mucho más cómoda para el viajero de la época. Están cuatro señoras de mantilla y también nos estaban contando algún detalle de la época. Siguen llegando medias potencias a la jerezana con esas borlas, con esos cascabeles que brillan los cascabeles. Aproximadamente cada uno de estos caballos tiene uno de entre 25 y 30 cascabeles. Nos retiramos un poquito. Aquí el público que no se pierde detalle. No paran de hacer fotos, vídeos. Hola, soy de Portugal. Soy de Portugal. ¿Qué tal? Bonito, bonito, muy bonito. Gracias, muchas gracias. Adiós. Tiene gente de todas partes del mundo. Otra media potencia también que entra con mantillas a la rondeña. No me puedo resistir a decir hoy unas letrillas que le compuse a un buen amigo mío. Poco de poesía, poco de miel, también poeta. Poco de poeta, también poeta, también poeta. Poco de poeta, también poeta. Poco de poeta, también poeta, también, y la hemos cantado como sevillana también. Sí. Y es un homenaje a los viejos cocheros. Bien. Que dice así, con guarnición calesera engancha media potencia. Iban cinco yeguas tordas, caminitos de la feria. La bandera roja y guarda en sus madroños le llamaba. Los cascabales dorados a pura gloria sonaban. En el pescante un cochero, de esos que no se amilanan. Es Antonio León, Antonio Garamendi, de los Palacios Villafranca. Ole, bien. Bonito, bonito, bien. Se lo compuse y desde aquí le mando un saludo que está malito a mi amigo Antonio, que fue durante muchos años cochero y mayoral del cóndido Diel. Y en los años 60 llevó la guarnición calesera a la 69, me parece que fue, a los Campos Elisios de París. Anda. Y aquellos se iban a volverse locos. No lo conocían, no había internet, no veían cuando esos cascabeles sonaron. Así que he querido rendir un pequeño homenaje a los grandes y antiguos cocheros que han sido capaces de mantener vivas nuestras tradiciones. Son como los mayorales en el mundo del toro. Así es, igual. Bueno, pues siguen entrando y esto ya, cuidado, porque es la media potencia. Tres caballos delante, dos caballos pegados al coche. Hay un coche espectacular, una media potencia, con una elegancia, que yo creo que es un Landó también. Es que, claro, me gustan los Landó y me gustan los Ómnibus. Va a la calesera muy elegante, porque las borlas llevan una especie de granate y blanco. Y destacan mucho, los cascabeles destacan una barbaridad. Yo creo que es un Landó, es el número 88. Sí, en efecto, un Landó redondo. Precioso el Landó. También sobre esos pandas. Exacto. Va como flotando. Un Landó de ocho muelles, se llama. Eso es, el número 88. Estamos en la calle Iris, como están entrando los enganches. Ahora estamos en la plaza. ¡Qué maravilla! Esto es un lujo, ¿eh? Podés ver tantas cosas. La verdad que sí. El número 88. Y está saliendo el solito, ¿eh? Está saliendo el solito. Va a ser un día de feria. Ha estado nublado, nublado toda la mañana. Que eso le viene bien a los caballos, porque así se sudan menos. Y a los humanos también. A los humanos también le viene bien que esté nubladito. Claro. Bueno, la elegancia personificada, ¿eh? De esos borlajes y de esa manera de llevar los caballos. Ahí los tenemos. Ahora vemos la vestimenta de los cocheros, ¿eh? Tanto que vemos esta la rondeña, ¿eh? El landó. Que va con la señora en el landó con sus mantillas. Que van a ser objeto también. Si ya han sido objeto de juzgamiento. Y habrá un primer premio para la mejor mantilla. Y luego vemos también otro tipo de vestimenta en los cocheros. Que no es la rondeña, sino la usanza del siglo XX con el sombrero de la ancha. Que ahora la enfocaremos. Es lo contenta que va la señora. Hombre, pues más a gusto. Con su mantilla. Pero está ya usando el abanico, ¿eh? Ya está picando un poquito Lorenzo. Sale el abanico. Que es muy importante. Sí, sí. Mira, mira cómo brilla. Mira cómo brilla. Qué bonito. Qué elegancia. El borraje, los cascabeles. En la calesera. Así es. Qué elegancia. Y fíjate en la maestría. Cómo llevan las riendas. La cantidad de riendas. Claro, ya van con las dos manos. Antes lo definiste que era como tocaron la guitarra. O sea, que es que cada caballo son seres vivos. Cada caballo tiene una sensibilidad. Tienes que ir coordinando toda esa orquesta de bienhacer con tus manos y con tus sentidos. Que hay que tener una especial sensibilidad para llevar un coche de la manera en que lo estamos viendo hoy aquí. Vamos a ver, porque en estos, como ya son medios potencia, son cinco caballos, son muchas riendas, utilizan las dos manos y es muy espectacular la labor de los cocheros. Así es. ¿Cómo guían a los animales con esa sensibilidad tan importante? Van cruzadas las riendas. Y al final, o sea, si cada caballo lleva dos riendas, pues el cochero no lleva diez riendas en la mano. Lo que sí va es cruzándose hasta formar todos. Mira, vemos ahora mismo aquí en pantalla que está haciendo el coche número 90 y... Bueno, ahora no lo tenemos en pantalla. Mira que bien aquí va enfrentado. Sí. Eso es una forma de... No es una jardinera, pero es algo parecido. Bueno, es que... Es un poquito más grande que la jardinera, ¿no? No es correcto, porque jardinera es la forma que aquí en Andalucía le decimos al bodybreak. Al bodybreak. Sí, nosotros las jardineras entran por detrás y tienes asiento derecha a la izquierda, ¿correcto? Este es el que llevaba, creo, la escopeta de casa debajo, creo, ¿eh? Este es de Fermín Borke, hemos estado hablando con Carlos Borke esta mañana. Y es muy bonito porque es una especie de jardinera. Sí, sí. Es un coche esplénido fabricado por Henry Binder a principios de este siglo, 1900. Y el guarnicionero que hizo esta guarnición, que es una maravilla, es Duarte de Nerez. Fermín Borke, que en paz descanse y lo tenemos en la memoria. Su Fermín padre también ha sabido transmitir a sus hijos la misión por el caballo. Y ha triunfado muchas veces en esta maestranda, tanto en el mejoneo como con los coches de caballo. Como con su ganadería. Así es, y su ganadería de toros bravos, bravísimos. Bueno, pues ahora esto es una maravilla, es un espectáculo impresionante lo que estamos contemplando ahora en el ruedo. Es una fotografía única. 98. Y nos comentan... Ah, el número 100 ha salido y va Victoria Federica. Victoria Federica va en el coche número 100, que es la... Así es. Ahí va... La madrina de este concurso. Enganche, ahí la tenemos, Victoria Federica de Marichalar Borbón. Nieta del rey emérito. Que a la sazón el rey es el hermano mayor de la mayor maestranza de caballería. Y además es el presidente de honor de nuestro mayor club de enganche. De su majestad el rey. Mira, qué contenta va Victoria Federica que esta mujer ya es aficionada para toda la vida. Pues claro que sí. Una vez que se monta en el coche de caballo, eso ya no se lo olvida nunca. Pues esperemos que siga vinculada con nuestra ciudad de Sevilla como lo sigue citando su madre. Y siga con esta afición por este mundo tan maravilloso y tan bonito como el de los caballos y de los enganches. Claro que sí. Sí, teníamos un saludo de Victoria Federica que ha hecho a Canal Sur esta mañana. Decía que estaba muy contenta por encontrarse aquí y ser la madrina de esta 34ª edición del concurso internacional de enganche. Vamos a ver ese saludo que nos hacía a todos los andaluces. Victoria, buenos días. Hola, solo saludarte. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. Estaba contenta y nerviosa. No le salen las palabras. Es la primera vez que entra en la maestrasa y da la vuelta de juego. Pues imagínate, imagínate. Bueno, pues que lo disfrute. Pues claro que sí. Bienvenida a nuestra ciudad. Hemos dicho, antes veíamos a su padre, Jaime de Marichalán, que la ha acompañado, que no le quitaba ojo y que también estaba pues tremendamente contento, satisfecho. Pues sí. Que su hija disfrutara de este momento, de este maravilloso concurso de enganche, que es posiblemente, Miguel, corríjeme si me equivoco, yo creo que es el mejor del mundo. Bueno, los sevillanos somos un poquito especiales, yo que te voy a decir, pero yo creo que sí. El de Rota es precioso. El de Rota es muy bonito. El de Rota es una maravilla. El de Rota es muy bonito de la maestranza, pero debe haber como 12 coches, 14, no sé cuánto. 12 coches, exactamente. 12 coches. Precioso todo, no sé con cuál quedarme. Ay, mira, mira, qué bonito. El del Pericón. Ay, que no veo el número. Que lleva... Cualquiera que te fije. El de 5 a la larga. 5 a la larga está en el centro del ruedo. 5 a la larga. 98. De Prado Castellano. Es el 98, exactamente. Sí, 98, son 5 a la larga. La condesa, perdón, de Prado Castellano, eh. Es un landó, heredó de su bisabuelo, don Miguel Ángel, eh. Y van 5 a la larga. 98, van 5 caballos, el Pericón va solo delante. Así es. Y es impresionante porque desde el caballo guía, el Pericón, hasta las manos del cochero. Pues fíjate. No sé cuánto hay, 8, 10, 10 metros. La distancia que tiene que ver, como 10 metros, sí, sí. Claro. Claro que sí. Y la maestría del caballo, eh, que va perfectamente, no va amparado, va suelto, eh. Los otros van amparados uno con el otro, ¿no? Él va suelto a la voz y con la sensibilidad de la mano del cochero. Va pegado a las tablas, pegado a las tablas, el número 98 creo que es. Va guiando, Pericón o guía, eh. 5 a la larga. Son caballos del guía, don Miguel Ángel Cárdenas. Y el landó es una preciosidad, muy sobrio. Claro, qué mérito. Ahí lo tenemos. Mira, mira, el caballo Pericón que va allí al final. Es que va, claro, va muy lejos. Por lo menos 7 metros, 8, tiene de... Ahí va, ahí va, ahí se ve. Perfectamente trenzado. Mira, mira el caballo que va solo, ¿ves? Va mirando al público el caballo. ¿Vemos la cara del caballo? Va haciendo lo que se llama cara al muro. Es un aire de doma, eh, que es un apoyo. Ahí va, ahí va. Es un apoyo que va el caballo haciendo. Bueno, este caballo, Miguel, el Pericón, que va solo delante, que va mirando al tendío. Sí. ¿Qué tú dices que se llama eso? Pericón. No, el alarde de doma. Ah, bueno, apoyo, apoyo. Apoyo. Claro, el caballo ha dado un poquito de costado. Eso no es que lo haga, lo hace a propias requerimientos del cochero. Ah, tiene que tener una muestra de doma. ¿Una nobleza? Claro que sí, fundamental. Este caballo, este caballo debe ser una joya. Ese caballo, el Pericón o guía, es un caballo que tiene que servir de comodín. Porque se pone malo cualquier caballo del enganche y hay que sustituirlo y él tiene que saber ir en el tronco, ir delante. Lo lejos que está, mire, mire cómo se gira, lo lejos que está del cochero el animal, va solo. Pero si se fija de mal, el cochero va guiando con una sola mano, ¿eh? Ahora mismo, ahora ya lo ha cambiado, ha ido quedando con una sola mano en parte. Tiene un mérito tremendo porque el animal va solo, ¿eh? No tiene referencia. No, 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 no. Lleva las anteojeras. Anteojeras, correcto. Que hace que no vea a sus compañeros de detrás, solo ve hacia adelante y va prácticamente solo el animal. Va haciendo un auténtico zigzag, haciendo apoyos a derecha y a izquierda. Francamente bonito, muy bien domado. Maravilloso. Bueno, pues ojo porque están abandonando ya las cuartas, cuatro caballos. Es un espectáculo ver en las imágenes de la salida por la puerta del príncipe. Es un espectáculo ver la maestría de los cocheros, de sus ayudantes. Cómo encajan los carruajes, los coches, entre esa puerta de piedra, la puerta del cielo para los toreros. Así es. Van saliendo ya los enganches. Ahí va, ahí va. Ahí va a salir el de cinco a la larga, que es impresionante. Eso es. El que va con el pericón. El de la señora condensa de Perdoz Castellano, vio de don Miguel Ángel de Cárdenas. Suena la música aquí en el coso maestrante. Saliendo el coche número 96, don Fermín Borges. Ahora va a salir el pericón. Mira, ahí viene solo el caballo. Mira, qué bonito. Caballo solo por delante. Qué nobleza y qué obediencia tan grande. Así es. Mira, mira, mira el caballo. Que va solo el animal. Ahí está. Cinco a la larga. Rápidamente han venido. Un enganche con dificultad. Parece que ha habido algún pequeño percance. Pero como estamos observando, rápidamente acuden. Ya tienen algún problema con el tiro. Ya están solucionados. Claro, hay ayudantes de todas las yeguadas dentro de las casas. Y se echan una mano, se ayudan entre ellos. Claro, de todas maneras tenemos desde el club muy en cuenta todo el tema de seguridad. Y tenemos personas, todos los miembros de la conciencia directiva, que estamos dispuestos a colaborar siempre con el club para que esto sea lo que es un auténtico éxito para la ciudad de Sevilla y para Andalucía. Qué bonito, qué bonito, qué bien. Ahí sale ya el Paseo Colón. Este cinco a la larga, maravilloso. Ha realizado toda una exhibición de doma y de buen hacer en el ruedo de la maestranza de Sevilla sobre el albero dorado. Siguen saliendo los coches. A la cuarta. Cuatro caballos. Dos y dos. Vamos a ir poniendo punto y final a esta retransmisión. No sin antes dar las gracias. Yo me gustaría sobre todo dar las gracias a Canal Sur por permitirnos el poder mostrar al mundo entero una exhibición como esta. Y el Real Club de Enganche agradecer la colaboración desde el séptimo ayuntamiento de Sevilla, la real maestranza de nuestro patrocinador oficial, la Caja Rural del Sur, Cruzcampo, Azvi, Fundación Cajasol, ABC, COPE, El Corte Inglés y City Expert. Todos los que ayudan. Todos los que nos ayudan con su apoyo y con su esfuerzo y que son muy sensibles con estas nuestras tradiciones. Y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias Miguel, Miguel García de Diegue, muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu magnífica aportación, tus conocimientos que nos han dirigido en esta retransmisión. Gracias a nuestra compañera Soco López, que estuvo ahí en las calles de Calle Iris, a Antonia Díaz, a nuestro realizador Don Valentín Frontela, a Elia Valladares en la producción, a todo el equipo de Canal Sur por poder mostrar a todo el mundo, a todo el mundo desde Andalucía, la belleza única e inigualable de este concurso de enganches, 34ª edición, posiblemente uno de los mejores concursos de enganches del mundo junto con el de Ronda. Así que aquí estamos disfrutando y con el deseo de que ustedes también lo hayan hecho amigos, espectadores, vamos a ir poniendo punto y final a esta edición con el saludo de Victoria Federica, que está aún en el ruedo saludando a todo el público, la madrina de hoy, la nieta del Rey Emérito, que no ha querido perderse y que ha disfrutado de lo lindo en esta jornada, con los enganches más bellos del mundo, un total de 100, 100 enganches han paseado por el ruedo de la maestranza de Sevilla, los más espectaculares, los más bellos, los caballos más nobles y mejor domados del mundo, están aquí en nuestra Andalucía y lo vemos a través de Canal Sur Televisión, gracias a todos, amigos espectadores, con la imagen de la Puerta del Príncipe saliendo por ella, este carruaje número 100 ponemos punto y final, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo desde la maestranza de Sevilla, nos vemos muy pronto, muy buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes.